Muy buenas, muy buenas Que tenía la cámara tapada ¿Qué tal estáis? Supongo que ya se escucha todo Todo está perfecto Yo creo que sí Vamos a comenzar Cuando vayáis entrando, cuando tengáis cuestiones Lo que sea, me vais diciendo Lo que queráis, los que estéis en diferido Pues eso, vamos a hacer hoy Lo que es intentar terminar El brazo y meternos con los músculos De la cara, a ver si podemos ¿Qué ha dicho, Zavala? ¿Qué tal estamos? Hoy va a ser un directo Bueno, espero, si la mano me aguanta Hoy va a ser un directo larguito, quiero adelantar Mucho esto Un saludo a ti también, Kaysho Y nada, a ver si podemos adelantar muchísimo Ya sabéis que esto es un blocking por ahora Es un blocking con lo que no Todavía no tiene mucha forma Pero por lo menos ya tenemos los músculos bloqueados Los más importantes, ¿no? Entonces eso es lo que nos importa ahora mismo Darme, ¿qué tal estás, tío? Muy bien, muy bien Oye, que joder Una cosita, una cosita Y es que También dar las gracias Tanto a Darme como a Jesús, ¿vale? Que han estado ahí moderando El Discord, ¿vale? Que han aparecido Algún Algún trolazo más ha aparecido por ahí, ¿vale? Ah, y que sepáis Que sepáis, ¿vale? Que en este caso ha ocurrido Y por si ocurre en el futuro Que Si se da el caso de que Un usuario llamado SergioPatin99 Empieza a poner burradas Como insultos y cosas de esas Que sepáis, evidentemente Que ya, bueno, ya me conocéis Pero que no soy yo, ¿vale? Que es lo que ha ocurrido Con este último usuario, ¿vale? Aunque ya supongo que Si mínimamente me conocéis Desde hace unas semanas Unos meses o lo que fuera Y más desde hace unos años Pues ya sabréis que Evidentemente yo no sería, ¿no? Entonces, entonces Vamos a Vamos ahí, perfecto Pues nada, que muchas gracias Por la Por toda la moderación, ¿vale? Iremos poniendo más moderadores Por Discord Y ya sabéis Los que queráis Entrar en Discord O en el grupo de Facebook Ya sabéis que tenemos un grupo Ambos grupos son para la gente De la comunidad de 3D, ¿vale? Podéis Tenéis la descripción aquí En Twitch, si no me equivoco Y en YouTube también tenéis Todos los links en la descripción Así que Podéis entrar Cuando queráis A ver, un momentito Quiero comprobar que esté ahí Que yo creo que lo puse Pero Por si acaso Por si acaso Un momentito Mmm Facebook, Twitter, Artest Sí, Discord, ahí está Ahí está el Discord, sí Perfecto Entonces ahí lo tenéis, ¿vale? Así que nada Dicho eso Vamos a empezar ya Con Con el trabajito, ¿vale? Lo primero que voy a hacer Que el otro día Me No sé Me rechino un poquito Es que el brazo Está como muy recto, ¿vale? Bueno, está un poquito flexionado Pero Me gustaría flexionarle Un puntito más Al brazo, ¿vale? Con lo que Vamos a ir primero Vamos a juntar todo Primero ¿De coña harías esas cosas? No, no Es que En absoluto O sea, en absoluto Y menos Insultos gratuitos, ¿eh? O sea Ya, pero bueno Al final Igual hay alguien Que No ha visto Ni un vídeo mío O lo que sea O que ha llegado Al Al Discord Por casualidad O Beta sabe, ¿no? O sea Puede haber distintas razones Pero Y de repente ve Que Que el propietario Empieza Ahí a decir burradas ¿No? Pues Igual se queda un poco What the fuck Por si acaso Ya sé que los que me conocéis No Ya sabéis como soy Y evidentemente Esas burradas No suelto, ¿no? Pero Bueno, que no sé Ni que burradas eran, ¿no? Porque Lo han descubierto Antes de que Yo lo leyese Así que Los moderadores Vamos Un 10 ¿Vale? Fijaros Flexionamos un poquito más Los brazos Y ahora está mucho más natural ¿Vale? Con esa tontería Que hemos hecho ahora O sea Mucho más natural, ¿vale? Con lo que Muy bien Ahí Ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaros ¿Vale? Como está como Hiper extendido Un poquito, ¿vale? Eh Ahí Pues eso Que no Lo vamos a Mover así Eso es ¿Vale? Siempre al final Ya veis que Vamos tocando un poquito Ya que es un blocking Vamos tocando poquito a poco Y luego ya Cuando empecemos con las piezas finales Es cuando ya no Debemos tocar nada, ¿no? Porque ya está todo colocado Y todo en su sitio, ¿vale? Entonces Vamos allá Como siempre os digo Me encantaría ponerlos música Pero Pero luego En YouTube Me da unos problemas Brutales Con lo que Madre mía Es que tenemos No sé cuántas piezas tenemos Pero vamos Unas cuantas Sí que son, ¿eh? Vale Pues esto Lo arrimamos un poquito Aquí Esto lo movemos Un poquito más Para abajo Así Perfecto Ahí estamos Más o menos Muy bien Este también Lo acercamos un poquito Más ahí Muy bien Vale Y lo demás Yo creo que Más o menos está Más o menos está Lo demás Perfecto Ahí estamos Juan, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas ¿Qué tal andas? ¿Trabajando? ¿O cómo vas? Vale Perfecto Muy bien Vale, ahí me gusta más, ¿vale? Vamos a empezar con la cara Simplemente por Porque no sé Me apetece, ¿eh? O sea, no es por nada especial Ni mucho menos El trapecio también Vamos a hacerlo un poquito más pequeño ¿Vale? Que está muy exagerado Vamos a hacerlo un poquito más fino Ahí estamos Vale Muy bien Ahí estamos Un poquito mejor Ya sé que queda raro ahora Porque no hemos hecho Ni un músculo del cuello Pero ahora Ahora cuando hagamos Todos los músculos del cuello Vale, vamos a empezar Vamos a empezar Igual por los Por los orbiculares A ver Vamos a ver Vamos a ver Lo primero que voy a hacer Igual Es estrechar un poquito El cráneo A ver Vamos a Vamos a ver si Si podemos dejar esto Aquí arriba Un momentito Vale Vamos a Un poquito Esta parte Estrecharla Un poquito Vale Vale, eso es Ok Entonces Vamos a meter Dos bolitas Como ojos Vale Vamos a poner Los ojos ¿Dónde está? Ahí está Vamos a poner Dos bolitas Ahí Ya lo Ya lo enfocaremos Un poquito más Después ¿Vale? Vamos a dejarlo Por ahora Ahí Vale Dientes Vale Voy a poner El mandíbulo Aquí Perfecto Vale Vamos a renombrarlo Ya sabes que es muy importante Renombrar Vamos a poner esto Como sea Cráneo superior Vamos a poner Vale Vale Este Dientes Y este es Mandíbula Si Mandíbula Si Cráneo y mandíbula Si Así Simplificamos Ahí está Simplificamos un poco Y ya está Perfecto Entonces Ahora vamos a coger Esta cara La duplicamos Y voy a coger Solo Esta parte de aquí ¿Vale? Ya sabréis Que esta parte de aquí Son los Sorbiculares ¿Vale? Del ojo Ahí estamos ¿Vale? Hacemos ahí Perfecto Cogemos Ahí está Lo pegamos un poquito más Eso es Ahí estamos Ahora Enmascaramos la parte de centro Que no queremos tocarla Esta Así Y vamos a Hacer el músculo Del orbicular Que cae por aquí Perfecto Así Así Un poquito más Por aquí Vale Esto está más o menos Bien Ahí Vale Más o menos Por aquí Espera Esto sube un poco más Y esto cae un poquito más Así Vale Más o menos Estaríamos hablando De una cosa Así Vale Vale Los ojos un poquito más pequeños Me he pasado con el tamaño de los ojos Vale Y ahora Cogiendo un poco Vamos a hacer un Polish by feature ¿Vale? Sobre todo para Para las esquinas Para que se redondeen un poquito las esquinas Con lo que Vamos a ver Un momentito Joder Ahí está Eso es Perfecto Redondeamos un poquito Y ahora ya Le damos un poquito más la forma por aquí Ahora sí Muy bien Vale 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 Esto tiene que coincidir Más o menos Con donde está el ojo Evidentemente Vale Los ojos vamos a llevarlos Un poquito para adelante también Así Vale Y vamos a subir Vamos a subir un poquito Los Los ojos Ahí Vale Debería coincidir Más o menos Por ahí Eso es Vale Ya después de esto Le hacemos un 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 ZR Messer Vale Que A ver Vamos a darle a sí mismo A ver que tal sale Muchos polígonos Vamos a bajarle un poquito Los polígonos Vale Me sirve Ok Y aquí ya le podemos dar El grosorcito Vale Vale Que puede ser también menor Un poquito Menos de grosor 0.13 A ver Vale Podría ser por ahí Vale Lo mismo hacemos un poco Con la parte de la boca Vale Que Cogemos la boca Lo orbicular de la boca Que es más o menos Esto Vale Claro Lo duplicamos No lo hacemos en original Lo duplicamos Le hacemos de nuevo esto Perfecto Cogemos esto Vale Nos ha cogido aquí Un poquito de A ver Enmascaramos un poco Esta zona de aquí Vale Y le damos Polish by future Vale Eso es Perfecto Ahí estamos Vale Y a esto De nuevo Le damos Le damos Un ZRMESER Para dejarlo un poquito mejor Asimismo Vale Vale Así digamos Vale Y esculpimos Un poquito La forma de la boca Ya haremos después La forma final Como siempre os digo Ahora solamente Me interesa un poquito Lo que es Así La forma Básica Vale Ok 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 Pues Genial Ya tenemos ahí También la boca Bueno Aquí vamos a hacerle La rayita Del ojo Un poquito Vale Muchas gracias Bueno JR Supongo Junior No Chillón Muchas gracias Aquí Me está ocurriendo esto Porque no tengo polígonos suficientes He hecho una subdivisión dinámica Y por eso no tengo suficientes polígonos Bueno Ya haremos después Tranquilos No pasa nada Ya haremos después Ahí estamos Vale A esto le hacemos un poco lo mismo Que es Darle grosor Bueno Visto que vamos a dar un montón de grosor por aquí Vamos a hacer una cosita Vamos a poner Ahí Vale Le damos grosor Y suavizamos Vale Perfecto Vamos a ir a la cabeza Vale Le voy a dar También un panel Voy a poner el panel loops así Preparado Y así ya Cada vez que subidamos Tenemos eso ya preparado Vale Muy bien Aquí como vemos Sobresale un poquito De la cabeza Aunque esto ya ajustaremos después Pero bueno Vamos a Vamos a pegarle un poquito más Vale Vale Estas dos partes son Un poco las más importantes De la cabeza Voy a coger esto también Voy a duplicar Vale Son las más importantes Porque Son los que más movimiento tienen Vale O sea A la hora de hacer Por ejemplo Retopologías O a la hora de Crear expresiones O lo que sea La boca y los ojos Son los que más expresión tienen Luego bueno Si aquí Pero esto es una conjunción De el pómulo Como de grasa Como de músculo Como Entonces Entonces es un poco distinto Pero en cuanto a músculos Yo creo que esos dos son los más Considero que son los más importantes A ver ¿Quién ha sido? Mr. Yogi Muchas gracias por el follow Y bienvenido ¿Qué programa estás usando? Esto es ZBrush De hecho está en el título Así entre paréntesis Ese es el nombre del programa Vale Entonces ya hemos hecho el cráneo Voy a coger para el músculo Sobre todo los músculos que van pegados al cráneo Porque Luego por ejemplo Para Para el Para el cigomático mayor El menor Tal Son como músculos que ya no van pegados al cráneo Entonces Cogeremos de la cabeza Pero si Si están pegados al cráneo en sí Los cogemos directamente del cráneo Y ya está O sea Mucho mejor Vale Entonces Vale Aquí Aquí si no me equivoco Vale Voy a hablar un poco de De memoria Pero yo creo que Es así eh El músculo frontal Este de aquí Y el occipital Están pegados por una poneurosis Vale Los dos O sea Que es un tejido super finito Vale Que está como recubriendo el cráneo Con lo que en la parte superior del cráneo No tenemos ningún músculo Vale Sino que tenemos una poneurosis Si no me equivoco eh No sé si hacer como músculos separados O hacer con la poneurosis No lo sé La verdad Ya veremos Vale Voy a hacer en principio esto Que este va conectado Eh A la mandíbula Vale De hecho No sé si os ha pasado Alguna vez Que estáis comiendo Bueno Cuando coméis algo muy duro Que después os duele esto Al masticar No os ha pasado Eso es porque estamos haciendo tanto esfuerzo Con la mandíbula El que está conectado por dentro Al músculo temporal Por eso cuando hacemos mucho esfuerzo Con el temporal Luego nos duele al masticar Hola Sergio Muy buenas Me preguntaba ¿Por qué haces tus directos Capados? ¡Joder! Ya sabía yo Que tenía que mirar algo Dios Dios Ya sabía que tenía que mirar algo Es verdad No Mira que estaba antes del directo Digo ¿Qué tenía que mirar? ¿Qué tenía que mirar? Era eso ¿Por qué? ¿Por qué sale el directo a 720? Era eso ¡No! Lo siento Y muchas gracias por Por decirmelo De hecho voy a apuntarme Ahora mismo en el calendario Que en cuanto termine el directo Lo voy a revisar Porque después lo subo a YouTube Y así Y está a 720 Cuando quiero que sea a 1080 No No es nada O sea Es No sé qué está ocurriendo En este momento Mirar Twitch 720 No sé por qué ocurre De verdad No sé por qué ocurre Pero ya Ya lo miraré Un saludo desde Madrid De nada grande Un saludito tío Un saludo Si hijo Es que mira Te juro que Justamente ayer estaba subiendo un vídeo O sea El vídeo resubido Y Y dije Ostras Pero por qué YouTube me lo deja a 720 Y no a 1080 Entonces dije Esto El vídeo tiene que estar en Si o si Tiene que estar en En 720 Y dije Voy a mirarlo Voy a mirarlo Y aquí Estamos Sin mirarlo Vale Entonces Entonces Vamos a hacer aquí Son Como dos músculos Aquí Así Vale Que entran debajo del Del orbicular Ahí estamos Vale Si tiene una pena Cuando puedas Si si O sea Hoy a la noche Ya he apuntado Para hacerlo En el calendario Ya lo he apuntado Así que La siguiente tendréis En 1080 A no ser que Pase algo raro Y no No funcione O No lo sé Se me hace raro Que lo haga 720 O sea Yo normalmente Siempre pongo A 1080 Aunque bueno Se puede haber desconfigurado O lo haber Igual lo he configurado mal O lo que sea Pero Se me hace Se me hace raro Perfecto 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 Igual sea por el Build rate O sea Build trade Build trade Build trade Build rate Build rate No sé cómo se dice O sea Build trade Se escribe No sé cómo se dice En inglés Pero bueno Igual es por el Build rate Que es Que Twitch me parece Que te hace que Si bajas de un Build rate Que por debajo De 10.000 Era 12.000 8.000 ¿Por cuánto era? Automáticamente Te ponen 720 Pero es que No lo recuerdo Ahora mismo estoy hablando Todo de memoria Y no recuerdo Pero es que igual Me ha cambiado automáticamente Por eso es que Me extraña tanto Que me lo grabe Ahí en En 720 Se me hace muy extraño Vale Y aquí tenemos Tus virus Tienen que estar A la altura De tus trabajos Sí, sí Ya lo sé Ya lo sé Es que Eh A ver Ahí está Pero es que luego Lo jodido es que Cuando grabo O sea Cuando estoy grabando Yo ahora estoy grabando El directo Pero se ve Una calidad Cojonuda En la grabación Pero después Subo a YouTube Y me lo deja Capado a 720 Pero la Pero la calidad O sea No sé No sé cómo enseñaroslo Pero la La diferencia De calidad Que hay entre Lo que se sube a YouTube Y el vídeo que tengo Es Pero O sea Enorme no Lo siguiente O sea De verdad O sea La calidad es De hecho Los menús Se ven perfectamente Se ve todo perfectamente Y por eso Me extraña Por qué Sube en 720 No lo sé No lo sé Es como que Bueno Ya lo veré Pero La diferencia De calidad Es abismal De mis De mis grabaciones A lo que luego se sube Y a lo que se emite También Por eso No Ah Y estoy grabando En la misma calidad Que el directo Por eso Me parece muy extraño Vale Perfecto Entonces Ya tenemos algo Tal que así Más o menos Esta sería Más o menos La La posición De estos músculos Grandes Vale Con lo que Los separamos Muy bien Muy bien Perfecto Vale Uy Que aquí hay Se ha colado Ahí un Ahí estamos Fuera Perfecto Muy bien Entonces Hacemos ahora Un ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está? Z remeser Vale Nos ha hecho bastante bien Hacemos a la A la mitad Vale Perfecto Yo creo que incluso a la mitad Todavía se puede hacer Va Perfecto Vale Si queremos Pegamos un poquito Ahí pegamos un poquito O de hecho O de hecho Que este es el Que este es el Músculo temporal Vamos a buscar Músculo temporal A ver si se enseña la inserción Mira ahí está Sí Aquí está Músculo temporal Vale Vale O sea que Está pegado al interior Del cráneo Vale Por Por toda esta cresta Que hay aquí Vale Por toda esta cresta Y está metido por el interior Y se junta Eso es Con Esta parte Eso es Con esta parte De aquí Sería un poco Lo que Lo que hace Vale Ahí estamos Entonces Ahora simplemente Voy a Darle al ZRMS De nuevo Vale Con lo que esto Ya me crea Una geometría limpia Para poder trabajar aquí En él Tranquilamente Bueno Me gustaba más La anterior Ahí está Vale Y ahora ya Vale Vale Aquí tenemos Claro Es que esto está sin terminar Recordar que esto está Sin pulir Con lo que Hay algunos fallitos Todavía por ahí Vale Entonces esto Viene por aquí Lo dejamos bien posicionado Ahí estamos Vale Muy bien Y a esto le damos Un poquito de grosor Ahí estamos Muy bien Aquí tenemos Nuestro músculo Temporal Perfecto Muy bien Ahí tenemos nuestro músculo Temporal Vale Más o menos Posicionado Donde tiene que ir Así que Ahí está Vale Y esto va pegado A lo que es El hueso Vale Así Ahí estamos Muy bien Eh Tienes algo en mente Para un futuro Traer un nuevo curso online Como el de Superman Eh Fui los primeros En pillármelo Y me ha servido de todo De 10 Muchas gracias Tío Muchas gracias Me alegro Un montonazo Pues sí Tengo Tengo muchas ganas De traeros Ya sabéis Es que Al final Ese tipo de cursos Ya sabéis Que es algo como que Intento haceroslo Para vosotros Como una Eh Pues ya sabéis Con un precio muy reducido Y tal Para vosotros Entonces Tengo que decir Tengo que decir Que salió bastante bien La primera Y eso que no hice Absolutamente nada Publicidad Simplemente hice un vídeo En el canal Y Y la verdad Que estuvo muy bien De hecho se va a reabrir Otra vez Porque hay un montón de gente Que no lo compró En su día Y lo voy a reabrir Entonces Estoy muy contento Con el primer curso Pero tengo que pillar Algunos meses Libres Para poder hacer Porque al final Tienes que hacer un personaje entero Tienes que grabarlo Tienes que Luego editarlo Luego tienes que Comentar por encima todo Con sus correcciones Con todo Es un poco Ya os digo De dos a tres meses A full Tranquilamente me puede llevar A hacer un Un curso entero ¿Vale? Por eso os digo que No es una cosa que se hace De un día para otro Si no Hombre Si se hiciera rápido Lo haría Pero necesito un poco De tiempo Un margen de tiempo Entonces Seguramente Seguramente Que esto es un poco Bueno es que Bueno mira Ya que estáis aquí Sois poquitas personas Así que os lo voy a desvelar ¿Vale? Ahora ya sabéis Que estoy haciendo Un poquito más de De directos Estoy haciendo Estando un poco más activo Me gustaría Me gustaría Llegar a tener Una base de suscriptores Un poquito decente Para poder Dedicar Con la parte que gano Con los suscriptores Para poder dedicar El El curso ¿Vale? O sea El tiempo Hacer un nuevo curso Y por supuesto Los que os habéis suscrito ¿Vale? No sé cómo lo haré exactamente Pero Os daría acceso Al Al esto Pero bueno Ya digo Es un poco Es un poco Pues eso Es lo que tengo pensado Pero esto ya os comentaré Un poco más adelante Pero La cosa es que Que bueno Os podéis suscribir De forma Totalmente gratuita Con Prime Ya sabéis Y me gustaría Que eso Con lo que gano ahí Poder dejar otros trabajos Y con eso Dedicar el tiempo A hacer un nuevo curso Es un poco Lo que me gusta Pero bueno Ya digo Hay que ver Porque ahora comienza El curso también El curso que vamos a tener Bueno El curso me refiero Al curso online Que voy a tener Y estoy totalmente Centrado En que sea Lo mejor posible El curso Porque bueno Yo siempre con los trabajos Trato de ser Lo más profesional posible Y estoy totalmente Centrado en eso Y entonces Cuando ya empecemos El curso Cuando todo vaya rodado Cuando todo esté bien Todo tal Entonces ya Mi mente podrá estar En otra cosa también Pero ya digo O sea Estoy con muchas cosillas En la cabeza Pero sí Y aquí decís El siguiente Debería ser Un personaje femenino Para el curso Pues mira De hecho Ahora estoy haciendo Varios personajes femeninos Y me encanta Hacer personajes femeninos Lo que pasa es que los masculinos Igual me gusta Un puntito más Igual Nada más Y por eso siempre Tiendo hacia masculinos Pero Pero vamos O sea Que ahora estoy haciendo Si no recuerdo mal Cinco personajes femeninos Que iréis viendo poco a poco En el Tanto en el canal Como en Artestation En mi perfil En Instagram Tal Iréis viendo Vale Entonces Pues eso Que podríamos hacer una mujer De hecho De hecho Hay una mujer Que todavía no he hecho Bueno hay muchas mujeres Que no he hecho Y quiero hacer Pero hay una Que llevo mucho tiempo Queriendo hacer Y todavía no he hecho O sea Entonces igual Hago con esa el curso En el supuesto Que salga el curso y tal Hacemos Gersalem ¿Qué tal estás? Si de mujer sería bueno Me alegro Me alegro que os mole Pues vale Si se puede ser Puede ser de mujer No hay ni un problema O sea No sé si se ve El tipo de dedicas Poco a poco Si se ve el tipo Que dedicas Si yo trato Siempre de hacer Lo mejor posible De todo O sea No me gusta No me gustaría Sacar un curso Así como un poco Cutrecillo Con el simple hecho De sacar pasta No Sobre todo En la enseñanza A mi en la enseñanza Me gusta mucho Que Que los que Han pagado por el curso O lo que sea Que aprendan O sea No me gusta Jugar con eso O sea En ese sentido Que sea para videojuegos Si Esa es otra Esa es otra De las cuestiones Que estoy planteando A ver si hacer un personaje Para videojuegos Hacer Hay muchas O sea Hay muchos cursos Que se pueden hacer De hecho Estoy pensando Mira Dadme vuestra opinión Ya que estáis aquí Estoy pensando En hacer un curso De extensión Me explico En vez de hacer un curso entero Como fue el de Superman Hacer uno Aún todavía Más barato Más económico Y que sea como de extensión Al de Superman Por ejemplo Un personaje femenino En vez de explicar La teoría De músculos Huesos De nuevo Porque está en el de Superman Los que tenéis en el de Superman Os saldría más barato Comprar el curso Y sería como extensión Un personaje femenino Sabéis como En vez de hacer otro curso Yo que sé Anatomía femenina Y volver a repetir Ciertos conceptos Que están en el otro curso Hacer el curso más barato Y que sea una extensión Como una expansión De un videojuego Digamos ¿No? Así os sale más barato Y hacemos otro personaje Totalmente distinto No sé Son cosas que estoy barajando Tengo en mente Y tal Y no sé si os molaría Claro De esa forma Pues Podríais acceder Todavía más barato Y además Si no me equivoco En la plataforma Tendríais todos los cursos A la vez O sea Entráis en la plataforma Y es como Tenéis todos los cursos Uno con otro O sea Es como entrar en una tienda digital Digamos que tú tienes Cinco juegos comprados Pues entras en internet Y tú eliges el curso Es súper cómodo Como estructuración Como organización Es súper cómodo Me gusta muchísimo Pero bueno También quiero vuestro feedback Esto ya os iré comentando Pero quiero vuestro feedback Si adelante con el curso DLC Si con gusto Yo quiero más 10 Que bueno Que bueno Eso estaría bueno Me alegro mucho Es que Ya os digo Estoy pensando En que sea cómodo Para vosotros Que entréis en una plataforma En un perfil Tengáis todos los cursos Bien estructurados ahí Que podáis ver En todas partes Que tengáis ahí Que os pueda yo subir Cuando quiera Yo que sé Algún documento Algún PDF Algún tal O sea Que pueda activarlo No Que pueda actualizarlo Y que vosotros Podáis acceder Muy fácil A la plataforma Y la verdad Que Hotmart Como plataforma A mi me gusta Como estructuración Porque yo he comprado Varios cursos de Hotmart No es mío Digo que He comprado otros cursos Y la verdad Que para verlo en internet Y la tablet En el móvil O lo que sea La organización del curso A mi me gusta La página como tal Como organiza las cosas Y ya sabéis Que yo soy un poco Obsesivo con la organización Bueno ya veis aquí Los músculos Con sus nombres Con sus carpetas Con su no sé qué Ya veis un poco Entonces en ese sentido Me gusta mucho Me gusta mucho el curso O sea el curso De la plataforma Que diga Perdón Pero bueno Ya iremos comentando eso O sea Que Opa Womon Womon Womonik Muchas gracias por el follow Iré ahorrando Si Ya os digo Si es lo del DLC Será un curso Todavía más Más económico Que la otra O sea Creo que sería Lo más adecuado Es como lo de Grassetti Que tiene anatomía Y después otros Ya tipo De sketch Anatomía femenina Si eso es Eso es O sea Pero la idea O sea la idea Es que Es que Hay una cosa A mi Que bueno Esto es personalmente Que a mi realmente Justamente El curso que más Me flipa de Grassetti Es el más barato Que tiene El de anatomía masculina Me gusta muchísimo O sea es Me gusta muchísimo Y es justamente El que El que más barato Bueno ahora igual Ha cambiado el precio Pero el que más barato Está O sea Está a 20 pavos Me parece A 20 y pocos Me parece que está Creo eh Así que Joder me gusta mucho Muchísimo ¿Cuál es la plataforma Que has comentado? Se llama Hot Mart Hot de caliente Y Mart de Mart No sé lo que quiere decir Mart Es una buena visión Tanto en orden Como la visión fácil Si Si A mi A mi me gusta muchísimo O sea Sobre todo que esté todo estructurado Y todo es que me Uff Eso Me vuelve loco eh Cuando entro en un curso Y está todo estructuradito Y está todo súper bien Uff No sabéis lo que disfruto eh De verdad Vale Eh Gracias Nada hombre Un saludito Emnak 187 Un saludito por supuesto Sería bueno que al final Los piques renderizando Con marmoseto Algún otro motor de render Para dejar bien Pulido para portafolio Expansión del cuerpo ¿Qué harás? Ah Si Si Se puede hacer Un render por ejemplo Distinto al primer personaje Por ejemplo En Kishot En marmoset En Bueno Se puede hacer en muchos En muchos esto eh En muchos motores de render Eso Se puede mirar Si De hecho En el primero hicimos En ZBrush Y en ZBrush Se sacan resultados Muy buenos de render O sea Está genial Para renderizar Y es muy fácil O sea Sin software externo Ni nada O sea La verdad Que está Está genial Esto tiene que ir Más arriba Todavía A ver Vale Más o menos Una pregunta Sergio Cuando Pintas la pantalla Ah Cuando pintas la pantalla A explicar Que prueba usas Ah El Epic Pen Epic Pen Epic Lapiz Eso es Me sería muy útil Está genial eh Es gratis y todo Así que Es muy bueno Muy muy bueno El software Luego hay una versión Pro Que también está muy bien Que tiene ciertos añadidos Está genial También Vale Vamos a ir con la parte de atrás Vale A ver Los ojos Estos vamos a meterlos Bueno Vamos a ir metiendo Una carpeta Vale Sería Cabeza Músculos Vale Y aquí Vamos a cambiar El nombre de este Que empezamos en inglés Pero luego Cambiamos a Vale Ahí está Entonces los músculos Vamos pasando aquí Este es músculo Este es músculo Músculo Y ya está Me parece Vale Tenemos la boca Tenemos los ojos Y estos son los del cráneo Vale Perfecto Eh ¿Qué curso recomiendas? Que podamos seguir nosotros Aparte de los tuyos Claro está Eh Yo Siempre os recomiendo El mismo Que yo creo que es De los que más he aprendido Hay un profesor Aunque es en portugués Vale Pero ya os digo yo Que yo no tengo ni idea De portugués Aunque bueno Me he tragado cientos de horas Ya de portugués Ya entiendo un poquillo de portugués Pero La cosa es que Yo me compré un curso Eso es De Rafa Souza Ahí está A ser ¿Qué tal tío? Eso es El de Rafa Souza Que son 6 euros al mes Me parece Y tenéis Es que no me acuerdo Cuántas horas Pero eran Decenas Si no cientos de horas De De esto De De contenido Entonces Es como una Suscripción mensual Pero ya os digo 6 euros al mes Mira Para que os deis cuenta Un plato combinado En un bar Que lleváis con unos amigos Aquí cuesta unos 15 euros O sea Fijaros 6 euros Al mes Para cientos de horas O decenas de horas De contenido De calidad Por supuesto Es que es Es brutal O sea Es brutal La verdad que Yo me compré Su curso anterior Y estoy deseando Volver a hacer Ese curso nuevo Que ha hecho De esta que os digo Ahora 6 euros al mes Lo que pasa Que como no tengo tiempo Ahora No me meto Pero en cuanto tenga tiempo Vamos Si el antiguo curso Son 100 horas Y creo que pague 150 euros Si ese era El que pagué yo también Si eso es Pero ahora Tiene una membresía mensual En el que Está subiendo de todo Como hacer accesorios Anatomía femenina Esta Habla de escultura tradicional Y escultura de Ya sabéis Los griegos No se que Que es muy importante Parece una tontería Pero es muy importante Ver de donde De donde viene Y si os fijáis En muchos escultores Que hacen anatomía Veréis que Toda la influencia De los escultores De antes De esas estatuas Típicas Que vemos Yo que sé En los museos De Roma O lo que sea Pues La verdad Que es increíble Es increíble O sea Ese Y bueno Si queréis cursos Un poco más baratos O un poco Bueno Es que más barato Que ese No hay Es que no hay más barato Que ese O sea Imposible O sea Es que no hay más barato Gracias Gracias Nada hombre Un placer ¿Con cuántas subdivisiones Sueles quedar más o menos? Depende del objeto Porque si tiene mucho detalle El objeto Al final tengo que Subvivirlo un poco más Y si tiene menos Pues lo dejo Con menos Así que depende mucho Mucho del objeto Que Que estemos trabajando Eh Sergio Soy brasileño también Eh Gabriel Me alegro mucho Tenemos un brasileño aquí Si Joder Pues Pues ya os digo He hecho muchos cursos Muchísimos En brasileño O sea Bueno en portugués Que es lo que se habla En Brasil Pues eso En portugués He hecho muchos cursos Y al principio Eso Costaba entenderlo Pero luego ya Se entiende Se entiende al final Un poco Aunque No sé hablarlo Hablar no No sé Pero entenderlo Ya entiendo un poco mejor Los cursos de Rafa Son como Netflix Pagas al mes Y todo Eso es Eso es Básicamente Pero está genial Porque por ejemplo Por ponernos un ejemplo Un curso A ver Y esto Podéis comprobarlo Un curso con un tío top O sea un tío O una tía Me da igual Un tío top Os puede costar Más o menos Un curso de Aproximadamente Digamos 10 sesiones A dos Unas 20 horas 20 horas 25 horas De curso Grabado En vídeo Os puede costar Unos 800 900 Pavos Tranquilamente O sea eso podéis Verlo en cualquier curso De De Por ahí O sea hay muchos Tipos de curso Vale Y os puede costar 800 900 No estoy diciendo Que eso sea Bueno que es Es dinero Pero me refiero Es un dinero justo Porque es un Un contenido de calidad Y aprendes con él Y al final Es una inversión Pero luego Cuando comparas con cursos Como por ejemplo Rafa Souza Que para llegar A 900 euros Tienes que haber pagado A ver 6 euros 10 60 No sé No sé Muchos años O sea Tienes que haber estado Muchísimos años Pagando ese curso Y lo bueno de pagar Un curso Con membresía Como Rafa Souza Es que Va actualizando el contenido Vale Entonces No es un curso Que tú tienes un contenido X Y ya está Sino que va actualizando Entonces Siempre añade Más cosillas ¿No? Bueno Y eso es un poquillo O sea que Que está genial Por 6 euros al mes Está de la leche Entonces Bueno Rafa Me invitarás A unos No sé A un Cas naranja ¿No? Aquí Te estoy haciendo spam Te imaginas Ah que lo oís Ay Dios Vale Entonces Vamos a hacer ahora Los músculos Vale Sí Vamos El de Anaís Igual voy a hacer El de Anaís El bucinador El risorio El risorio ¿No va por debajo del bucinador? Espera un momento Estoy viendo ahora el dibujo Y me estoy quedando A cuadros A ver Músculo Risorio A ver Va por encima O por debajo A ver A ver A ver Ah Pues va por encima No Sí 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 Va por encima Tú Ja Va por encima Joder Pues mira Está del todo Que iba por debajo Pero no Va por encima Entonces Vamos a coger Nuestra cabeza Vale Vamos a esculpir Un poco Los músculos Que nos interesan Que Es un poco Espera Voy a subir Un momentito La cabeza Para tener un poco Más de De polígonos Así Eso es Vale Quitamos esto Muy bien Y aquí vamos a Vamos a tener Este de aquí Vale El nasal Así Perfecto Ahí estamos Que guay Yo estoy empezando Slame Pues me alegro muchísimo Espero que Que disfrutes Muchísimo Que al final Es lo importante Disfrutar con esto Lo malo De los músculos De la cara Es que No No hay No hay Una A ver Un momentito No hay Un No se ve La inserción Y el origen Sino que En todos los libros Los veo Como músculos Que están ahí Sabes Y Pero no No se ve El origen Y el esto A ver Este va Ay Mierda Que he cortado Espera un momento Vamos a ir para atrás Que he cortado aquí La cabeza Sin querer Más de lo debido Ahí estamos Vale Entonces tenemos aquí El risorio Vale Que va Un poquito más por debajo Eh Is freedom Oh my god Muchas gracias por el follow Muchas gracias por el follow Joder Siempre me da un poco de apuro Porque Me encantaría poner música Así mientras trabajo Para que sea más ameno Y tal Pero es que Ay Las políticas de De youtube Y de esto Es que me da rabia Porque siempre estoy pensando Y digo Voy a hacerlo Y tal Pero Pero luego es que Me cascan ahí Un strike Y Y problemas Vale Luego tenemos aquí Lo que es el El cicomático Mayor y el menor Que evidentemente Como dice el nombre Va A donde el arco cicomático Vale Estoy haciendo Más o menos Vale Parece un indio Pero es más o menos Para que se separen No estoy haciendo La posición exacta Ni mucho menos Entonces aquí tenemos Luego A ver Así Vale Que luego aquí también tenemos Otro A ver si Es que quiero hacerlo todo junto Para hacerlo un poquito En plan Rápido Para no pasarme 50 años aquí Vale Bueno Estos yo creo que Voy a tener que hacerlos Bueno A ver Vamos a Ahí estamos Vale Voy a mirar un momentito Voy a mirar un momentito Porque El músculo mentalis No sé de dónde Mentalis No sé de dónde va Porque está justo por debajo De todos los músculos Y solo se ve una pequeña parte A ver Ah Es justo hasta el depresor O sea Coge desde abajo Desde el mentón Hasta el depresor ¿No? Por lo que parece A ver Vamos a echar un vistazo ¿Ves? Pero en este ¿Ves? Es que en este dibujo No es lo mismo Es que los libros Dicen O sea Enseñan cosas distintas Flexidad Yes Muchas gracias por el follow también Pues eso Que dicen cosas distintas Y la verdad que Claro y esto es Esto en el dibujo Es el depresor El El 13 ¿No? Si Es el depresor Vale Bueno Voy a Voy a hacerlo Como si fuera El Voy a hacerlo Como si fuera Vamos a hacer primero El depresor Vale Que es todo este Músculo de aquí Que el depresor ¿Dónde entra? A ver Vamos a ver Dónde entra El depresor Vamos a ver Hasta dónde llega A ver Me lo enseñan ¿Dónde Dónde acaba El depresor? Un momentito Un momentito Estoy mirando A ver si Joder Este libro Es totalmente Diferente al otro Madre mía Es que cada Cada uno es de su padre Y de su madre Madre mía Vale Aquí el depresor Es enorme Enorme Vamos a ver Si tenemos alguna foto Del depresor Solo aquí Ah Mira Mira Aquí aparece Lo de Lo de la Aponeurosis De esto Galea Aponeurótica Lo de la cabeza Que hemos comentado antes Ahí aparece Vale Hay otro por debajo Vale Tenemos el Corrugador Supra Siliar Y luego tenemos El depresor Vale Vale Perfecto Vale Pues igual Mira Vamos a dejar esto Un momento Voy a dejar un momento Esto Así Vamos a quitar esto También Y solo vamos a hacer El procerus Vale Solo vamos a hacer El procerus Y luego lo hacemos Así Vale Y luego lo hacemos Todo Todo demás Entonces Hacemos lo mismo Así Ta Borramos Vale Y ahí tenemos Nuestro Ah claro Tengo que hacer También la La nariz Vamos a hacer La nariz Eh Vamos a crear Un poco La nariz Así Vale Cogemos este cacho Ok Y vamos a colocarlo Ahí justo Donde Está Vamos a quitar Esto Eso es Quitamos Todo esto Todo esto Y todo esto Perfecto Y a esto Le voy a dar Un pequeño grosor Un poquito más Vale Y con esto Ya puedo hacer Un dynamics Un poquito más alto Incluso Vale Suavizo Y puedo hacer La base De la nariz Ok Que la nariz También tiene Su estructura Vale Vale Vamos a llenar Un poquito De aquí Perfecto Ahí estamos Vale 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 Muy bien Esto Lo voy a ensanchar Un puntito Vale Ok Más o menos Y di ahí Luego haremos La nariz Un poco mejor Y todas esas cosas Vale Ahora no Tengáis en cuenta Como La forma de la nariz Pero luego Ya haremos Un poquito mejor Muy bien Muy bien Muy bien Vale 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 A estos músculos De aquí Que lo que voy a hacer Es primero Un ZRMS Eso será todo Para que quede ahí Bien de topología Bien de topología Y muy bajo De polígonos Vale Vale Me gusta Sí Está Está bien Vale Ahora le voy a hacer Un autogrupos Mirror and weld Y voy cogiendo Split hyphen Perfecto Y voy cogiendo Uno a uno Para Ponerlos Aquí Vale Aquí como veis Como estoy moviendo Y me he quedado aquí Sin polígonos Le voy a meter Un insert Vale Y ya tengo polígonos Para añadir ahí Perfecto Ahí estamos Muy bien Muy bien ¿Qué andáis Esculpiendo ¿Qué? ¿Habéis Estado jugando Al Marvel O ¿Qué andáis Haciendo? Acabo de descubrir Que se puede hacer Un mirror En el layer Para ver Qué tal Queda espejo Qué tal Queda espejado La estructura Acabo de descubrir Que se puede hacer Un mirror En el layer ¿Ah sí? Ah pues mira Eso no sabía Pues yo también Me acabo de enterar Mira Genial Ya sé otra cosa más Muy bien Muy bien Muchas gracias Vale Vamos a hacer Un stitch Vale Así Perfecto ¿Solo haces personajes O escenarios también? No He hecho algún escenario Pero no es mi especialidad Yo Los personajes Son los que más me molan O sea Si os interesan escenarios Hay un canal Que conozco Que Que está genial De hecho hace Directos Un montón de directos Eso Haciendo escenarios Son muy buenos Y Bueno Si os interesa Algún día Los traigo al canal Si queréis Si está genial Pues ya voy a probar después ¿Puedes pasarme el dato? Si Te paso el canal Concreto A ver Vamos a Un momentito Te paso El canal Un momentito Es que le sigo en Twitch Cambiaron el nombre El canal Un momentito Enseguida os digo Mostrar más A ver A ver Madre mía ¿A cuánto sigo yo aquí En Twitch? Si pensaba que sería A cuatro A cuatro pelados A ver Eh Aquí Os lo paso Y así Creo que tienen Por aquí Mira Tienen Twitter Y tienen sus cosas Vale Eh Luego el canal de YouTube No sé si seguirá siendo el mismo Porque es que Espera A ver si está por aquí Enseguida os digo Estoy Estoy mirando aquí Sé que tienen Sé que tienen por aquí El canal Yo los veo por Twitch Sobre todo Pero sé que tienen por aquí El canal A ver Pues no encuentro aquí En YouTube Ah Vale Os paso El esto El Ahí está Os paso Ahí está Vale Hace 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 bastante Que Porque Estoy viendo Calendario Vale Ahí tenéis Viernes O sea El viernes Del 19 al 20 Tenéis Jornadas técnicas De Environment Art Fundamente de Workflow Y la verdad que Eh Joder En el canal de YouTube Tienen vídeos resubidos Eh Pero Pero no Joder No me sale aquí No me sale aquí Qué rabia Qué rabia Qué rabia Ya os digo eh No me sale aquí El 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 canal de YouTube Porque tiene un canal de YouTube Que podéis seguirle Y tiene un montón de tutoriales Por ahí Vale Y tiene un montón de tutoriales De Pero sobre todo Especializados en En Environment Artists Que es otro mundo Completamente distinto Además Eh Están totalmente Centrados en Unreal Y tal Con lo que Saben bastante En Blender también De hecho Si no me equivoco Eh Ah Si les tengo aquí Espera Les tengo en Discord Coño Madre mía Es que Yo también Un momentito Eso es Joder Que no me salía Que no me salía Ahora os paso Aquí Aquí Ya está Ya está Ya está Ya está Es que cambiaron el nombre Si Vale Es que cambiaron el nombre Vale Vale Os lo paso por aquí Ahí tenéis Vale Ese Ahí tenéis Un montón de De tutoriales Pero muy buenos De Environment Y ya El tío Lleva bastantes años Currando Y tal Y vamos Muy guay Muy guay Y de vez en cuando Hace directos Vale Que los borra después O sea Solo usa En Solo usa en directo Y O sea Solo hace en directo Así que si estáis Un poco atentos Le Le pilléis Por ahí Vale Vamos a darle A esto Vale Aquí tenemos El Procerus Vale Este es el músculo Procerus Y ahora Vale Vamos a poner Los depresores Que son estos dos Que están a su lado Ah no Que no tengo Hechos los depresores No pues vamos Con los cigomáticos O bueno Vamos directamente Con este Que es el nasal Ya que tenemos aquí El nasal Pues vamos a hacer El nasal Vale Vale Bueno Estoy ya Pillando forma Poco a poco Cogemos este Separamos lo demás Lo ponemos ahí Un poquito Ahí estamos Vale Esto hasta donde llega Dejarme que lo Que le eche un vistazo Vale Básicamente Llega hasta Por aquí Rodando esto Básicamente Un poquito Así Vale Le voy a hacer Otra vez Dynamics Para que Ahí Dynamics ZRM Para que coja Este un poquito Esta curva Eso es Esas Y hacemos Lo de siempre Ta Y ta Ahí estamos Muy bien Vale Pues el siguiente Vamos a ver Cuál es El siguiente Que tenemos Bueno Los cigomáticos Hacemos Sí Porque es que Al final En el risorio Vamos a tener que Sí 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 Porque tenemos que Conectar con los demás Bueno Luego hay dentro Más músculos Dentro de la boca Pero realmente No sé si No sé hasta qué punto Hacerlos de dentro De la boca O sea A ver No sé si Hacerlos O no Hacerlos Vale Bueno Vamos a hacer Los cigomáticos Venga Vamos a hacer los cigomáticos Y Y luego ya hacemos Lo demás Eh Vale Entonces El cigomático mayor Llega hasta el arco cigomático Evidentemente Vale Llega hasta el arco cigomático El cigomático menor También llega hasta el arco cigomático Evidentemente Vale Lo hacemos así un poquito Hacia arriba Vale Estos son bastante finos Con lo que Vamos a quitarlos por aquí Así Vamos a quitar esto también Así Vale Vamos a hacer así Para que quede ahí Bien alineado Perfecto Esto se une No sé si se une Arriba Que yo creo que Se une arriba O abajo Creo que se une aquí arriba Junto con este de aquí Vale Vamos a quitar un momento Estos dos Para dejarlo un poquito mejor Para dejarlo un poco más Bueno También vamos a quitar Algunos aquí Por ejemplo A ver Quitamos 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 Perfecto Así Eh Muchas gracias Hugo Eh Hugo Ahí DJ DJ Mad Mad Madre mía Muchas gracias Pues follow Hola bro Eh Solo sigo a personas Como tú Sigue así Cuídate mucho Me encantaría quedarme Pero tengo que irme Tristemente A ver A otros Cuídate amigo Sigue adelante Muchas gracias Muchísimas gracias Me alegro Me alegro De que estés por aquí Y bueno Otro día nos veremos Así que Nada Que pases buena tarde Jorge ¿Qué tal estás? Yo bien Yo bien Aquí ando Esculpiendo Vamos a intentar Darle caña a esto Ya veréis Cuando esté todo bloqueado Eh Y empecemos a hacer bien Los músculos Veréis que va a coger Un montón de forma Ya veréis Ya veréis Tengo muchas Muchas ganas De De verlo Eh Vamos a coger esto Speed hidden Eh Lo que voy a hacer En un momento Es Duplicarlo Este Lo hacemos Así Vale Este Llegaría Un momentito Que estoy Viendo en distintos Libros Vale Este Llegaría Más o menos Al labio Superior Por aquí Vale Empieza Por aquí Vale Este libro Es diferente Al que He visto antes He mirado antes Así que Cada libro que miro Es distinto al anterior Hombre Todos enseñan los mismos músculos Pero me refiero que Las formas Por ejemplo En el anterior libro Todos acaban aquí en el borde Otros acaban aquí Donde el labio Eh Este por ejemplo Entra hacia adentro En el otro Eh Se queda aquí Por ejemplo Este de aquí En el otro Continúa hacia arriba Vale Este continúa Y este acaba Más Más abajo Así Vale Entonces este termina aquí Este músculo Vamos a ver Así Así Vale Se supone que termina por aquí Vale Son el cigomático mayor Y el menor Y ahora se puede hacer Lo que es el elevador El elevador del labio Pero 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 A ver Un momentito Vamos a mirar Un momento este Ah Mira Aquí tenemos Oh Procerus El nasal Ah Este se quedó Por debajo Vale Este libro sale Bastante bien Dilator Naris Joder Madre mía Que músculo más pequeño No sabía ni que existía ese ahí Vale El orbicular Oís Eso sí Que es Es un bultito Ahí que tenemos Vale Incisivus Labio superior Vale Estos son los que van Por debajo Este es Vale El elevador del labio superior Vale O sea que va al labio Vale Parece que va por encima Bueno en este No va por debajo Joder Pues no sé si va por encima Por debajo Pero bueno Me estoy volviendo loco ya Con esto Así que Mira No sé si va por encima Por debajo Pero Yo cojo esto Y lo voy a hacer Como si va por encima Y luego si Si eso ya pasamos por debajo Porque si no Me vuelvo loco yo aquí Entre un libro y otro Vale Entonces Este Llega Ahí pegado Al cráneo Llegaría más o menos Hasta aquí Y quitamos un momentito A ver Los ojos Perfecto Llegaría más o menos Hasta este punto Vale Ahí estamos Vale Esos serían los tres Eh Va tomando forma De corche Lo imprimirás Si Seguramente si Seguramente si Y me gustaría Me gustaría Que yo hacer una versión Impresa Eh Para venta Vale Con todo tipo De De Poder cambiar ¿Sabes? Ponerle la piel Quitar la piel Eh Quitar el brazo Por ejemplo Panalizar la parte de dentro Cosas así O sea quiero Me gustaría Hacer eso Es uno Uno de mis proyectos Entonces bueno Ya se verá Eh Pero bueno Esto Ya se verá poco a poco Pero Me gustaría Eh Vale Cigomático menor Vale Parece que va Como pegado Pegado a la parte de arriba Vale Va pegado aquí Que programa es este Z-Brush Lo tenéis justo En la descripción Del título Ahí O sea En la descripción Perdón Entre paréntesis En el título Es el programa Vale Vale Entonces Vamos a poner este Aquí El La nariz Entre los ojos Los cigomáticos Aquí por ejemplo La nariz Dejamos aquí Como cartílago Si vamos a dejarlo Aquí como cartílago Vamos a ver Que más Con encaje Si No Encaje Si No se como se llaman Esas cositas Por cierto Como ha ido la mano Pues estoy trabajando En ello O sea Estoy trabajando En que se recupere Lo más rápido posible Va bastante bien La recuperación Pero bueno También ha ido En el pasado bien Y de repente Un día Me crashea la mano Y ya está Pero estoy contento Por ahora Con los ejercicios Que estoy haciendo Para Para liberar Toda la mano Y toda la espalda Vale Si me funciona esto Haré un vídeo En el canal De como lo he conseguido Porque llevo Vamos Dos años Con problemas De lesiones Bueno No de lesiones Sino que una lesión Me está amargando Un poco todo Y si consigo arreglarlo Os traeré un vídeo Por si os ocurra A vosotros Para que podáis Para que podáis Solucionarlo Pero parece que esta vez Va un poco mejor Va un poco mejor Con lo que Puede que este método Que estoy usando ahora Este funcionando Si haré con Con esto Eh Haré con encajes Eso es Vale Perfecto Entonces Vamos a coger Este Este es el cigomático Mayor Le damos Ta ta Ahí Vale Vale Este sería el cigomático Mayor De hecho Vamos a ir poniendo Nombres Orbicular Boca Vale Este Vamos a separarlo También Cogemos Cogemos Así Separamos Vale Este sería El de abajo Vale Vamos a ponerlo Por encima Por encima Este sería Cigomático Mayor Este sería Cigomático Menor Y este sería Elevador Labios Espera un momento Me ha surgido Una duda Tonta Si, si Vale Duda Resulta Eh Son ejercicios Tipo Apretar una bola De terapia Son una pelotita No, no, no Pero No he probado eso La verdad Pero son Son ejercicios Sobre todo Eh Eh Articulares Luego también Uno con una bola Y otros luego Unos estiramientos En concreto Entonces es un poco Mezcla de De todo Pero vale No me quiero confiar Demasiado Porque luego Me emociono Luego me vuelvo a lesionar O bueno Me vuelve el dolor Y La La leche es mayor Vale Vale Entonces este es El Vale Elevador Labios Labios no Del labio Ahí Entonces Esto lo mismo Tap tap Hop Así Vale Vamos a dejarlo por ahora Así Ya haremos Luego ya le haremos Un poquito mejor Eh El cigomático Menor El mayor A este también Vamos a hacer lo mismo Que es básicamente Comienza desde aquí Y llega hasta el labio Vale Vamos a ver Que más tenemos por aquí Elevadores Elevador Angulis Oris Esto está conectado Esto está por dentro A ver si Esto está debajo Del 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 labio Y está conectado Con la parte De arriba Vale Cigomático Mayor Todo va conectado A esa A esa parte El N El Nodo Un momentito Es que Esto es bastante Complejo Esto Esta parte Es bastante Compleja Hay un Montoncito De De Músculos Aquí Que Bueno Vamos a hacer Los superficiales Primero Porque estos Eh Si no Vamos a por el Bucinador Vale Que el Bucinador Es ahí Uno Uno Bastante Grande Ahí Estamos Vale Ya veis Que poco a poco Ya va esto He aplicado Las correcciones De mails Morales Que me Comentaste Y no Tan piter Por lo tosco Haré unos Chequillos Antes Y luego Mando capturas Antes de posarlo A donde Podría Mandarlo Eh Sería el próximo Directo Si hay que Mandármelo Al discord O sea Todo que hagáis Todas las interacciones En discord Las voy a intentar Leer Así que Si Si mandáis Y os Os esto Si mandáis Y os vais compartiendo Cosas Yo también Voy a verlo Benedictiner Buena Miología Muchas gracias Una cosita Que es Miología A ver La verdad Que no sé Lo que es la miología Parte de la anatomía Que estudian los músculos Ah pues mira Pues no sabía Joder pues mira He aprendido Una 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 cosa más No había escuchado nunca Ponle el masetero Bueno por ahí Si si Me faltan Vamos O sea Me faltan Muchísimos Es que No sé si ir De afuera hacia adentro O de adentro hacia afuera Es que mira El depresor Del labio El angulis El Mentalis El Joder es que hay un montón aquí Platisma Joder Mira el platisma Joder Platisma Este es muy importante Vale Venga Vamos a Orbicular Frontal Y frontal No Orbicular Roserus No me digas aquí Que no está Contemplado No está Contemplado El masetero Mentalis Platisma Temporal Masetero Ah vale 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 Madre mía Vale Vale Lo estás haciendo genial Muchas gracias Muchísimas gracias Vamos a hacer el masetero Por aquí A ver Luego hacemos el El risorio Y luego hacemos el Vucinador Que va por debajo Donde Ostras Y donde he dejado yo La otra cabeza Donde he dejado Ay dios Que la he borrado Ay dios Que he borrado la cabeza Joder He borrado La he liado La he liado Que he borrado la cabeza Joder Un momento eh En alguno de estos estará Ay En cual Habré borrado El risorio es magnífico Si 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 Pero para eso Vamos a hacer el masetero Primero Para conectar ahí Con el Con el risorio Vale Pues tendré que cargar Un momento La otra Esto Tendré que cargar El otro archivo O no Espera 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 Eh Buah chaval Espérate Que todavía lo salvo eh Todavía salvo el día Madre mía Madre mía Si es que Ya está Me recuerda a estas mis clases De bellas artes Tío Ojalá hubiéramos podido Modelar en citabras En vez de barro Joder que Supongo que Estaría genial ahí Bellas artes Yo la verdad Que no me metí En bellas artes Porque no pensaba Ni que iba a terminar En esto O sea Haciendo esto La verdad Que yo no tenía Ni una conexión En aquella época Con el arte En sí Aunque me gustaba Mucho esto eh El dibujo y tal Pero no No lo practicaba Vale Entonces Aquí tenemos Este es el Risorio Vamos a ponerlo aquí Vale Vamos a crear Ahora cogemos esto Duplicamos Y vamos a crear El masetero Aquí Vale Vamos a aprovechar También para hacer Aquí El Los corrugadores A ver Los corrugadores Suprasidiares A ver un momentito Que lo encuentre Joder ¿Dónde estará? Vale ¿Dónde ¿Dónde irá conectado esto? Los corrugadores A ver un momentito Digastric Externet No Estos son No Estos ya son Sí Esto ya son Músculos de la espalda A ver Masetero Temporales Platismo Medentales Depresor No Abucinador Cigomático Elevador Minor No El labio superior No 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 Esto tampoco Orbicularis Oris No Esto es de Nasalis Procerus Aquí El corrugador Suprasidiar Y el Vale Y el depresor Suprasidiar ¿Ves? Aquí por ejemplo Va por encima Del orbicular Pero no sé realmente Si va por encima O por debajo No lo sé Bueno Vamos a ponerlo Por encima Voy a hacer yo Aquí como Así Un tronchaco Así Eh Pedro 535 Muchas gracias Por el follow Vamos a hacerlo así Le metemos aquí Eh Vamos a meterle Un ZR Méser Eh De Steelwind Muchas gracias También por el follow Bienvenidos Eso es Vale Entonces Eh El Esto es El Malaris Vale Pues vamos a hacerlo Por encima Vale No sé Es que hay algunos libros Que pone por encima Otros por debajo No sé exactamente Si va por encima O por debajo Pero bueno Lo hacemos por encima Vale Que tiene más sentido Igual por encima Bueno No sé si tiene más sentido No sé No sé si tiene más sentido Eh Bobby Brown Judge Eh Muchas gracias Por el follow Muchísimas gracias Oye 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 por cierto Cuando Se da follow Sigue apareciendo En el directo Eh Los iconitos estos Los Los del follow Que Que No lo he podido ver Y no sé si Si han salido Los iconos del follow Y de las suscripciones Y eso Si me podéis Confirmar Por favor Si sale todo bien Perfecto Muchas gracias Que ha dicho Muchísimas gracias Perfecto Perfecto Vale Esto va pegado No Es que esto va pegado Por dentro Eh Si 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 O sea Es que si no Si si O sea Tíguese por dentro Si o si No Espera un momento Es que esto también Va un poco más por dentro Eh Ahora que lo estoy viendo Esto va un poco más por dentro Vale Eso es Va un poquito más por dentro Eso es Vale Perfecto Y ahora el otro Si que Ahí Cogemos Y este si que Lo voy a coger Desde aquí A ver un momentito Así Ok Pues los hacemos por dentro Si queréis Así Por dentro de Eh Arran84 Muchas gracias por el follow Los hacemos por dentro Quitamos el El orbicular un momento Ahí está Perfecto Aquí voy a quitar un momento El Fuera esto Vale Vamos a quitar esto Vamos a colocarlo Lo mejor posible Esto Vale Y luego aumentamos Los polígonos Una vez ya colocado Aumentamos los polígonos Eso es Vale Metemos ahora Ahí un insert Perfecto Ahí estamos Obvio Obvio Dos art Muchas gracias Por esto Por el follow Tiene buena pinta De ese modelo Muchas gracias Lordagon Muchísimas gracias Me alegro que te guste Vale Vale Entonces Ahí tenemos Y ahora vamos a preparar El Bueno El frontal Es un momentito Orbicular Este es el La donde estaba viendo Ahí estamos Vale Vamos a hacer el corrugador También Que va justamente Vamos a coger este Así cogemos este Y lo multiplicamos Ahí Eso es Vale El corrugador Va justamente Por debajo Y se conecta Aquí Vale Eso es Va a quitar Todo esto Así Quitamos Todo esto Así Perfecto Y lo colocamos Ahí Muy bien Vale Pues ahí Tenemos el corrugador Vale Muy bien Entonces Separamos Grupo split Espera un momentito Vamos a llevarlo Aquí Esto estamos Hablando Encima del ojo Ahí estamos Entonces Espera un momento ¿Qué he hecho? No No habré borrado ¿He borrado? O sea Duplico esto Pues habré borrado Sin querer O no sé Fuera Vale Quitamos ese Y ahí tenemos Corrugador Supra 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 Creo que es Creo que es así Me parece Y aquí tenemos Este es el corrugador Este es el El depresor O sea que Speed hidden Vale Este es el Depresor Supra Supra Filiar Ahí estamos Y este Es el bucinador Que ya Por aquí Vale Perfecto Perfecto Eh Magnífico Muchas gracias Corrugador Super Filiar Ah Super también Es que en inglés Se dice super Pero creo que En castellano Supra Creo eh Bueno voy a buscarlo A ver No no pues No se dice Supra No no Me he inventado Yo no sé Que día me inventé Yo el Supra Pues no Es super Lo habría leído En algún sitio así No se No se cuando No se donde habría leído Super Vale Al final Si si Totalmente O sea Pero Pero ahora mismo Estoy cogiendo Datos y así Pues bueno Para hacer esto Desde tres libros Y los tres libros Muchas cosas Son distintas O sea Incluido nombres No Vale Entonces Vamos a hacer así Ahí va En que se ha quedado ¿Por qué me ha hecho esto? Ah Claro Que no le he quitado esto Vale Le quito Ahí estamos Ahí tenemos uno Eso es Aquí Vamos a tener otro Perfecto Vale Y luego tenemos Los orbiculares De los ojos Que yo no sé Si hacerlos por encima O por debajo No tengo ni idea Porque es que En algunos libros Sale por encima Y otro por debajo No sé No sé realmente Si Bueno Ya lo veré después Pero bueno Dejamos así Y luego ya Ya veré si está Por encima O por debajo Yo he estudiado Con lo Más retrógado A ver Anatomía del hombre Ah Ostras No he leído No he leído este libro Pero Tiene buena pinta Por la portada Por lo menos Tiene Tiene buena pinta El libro Vale Vale Ay no sé Joder Vale Entonces Este Nos abarca Desde La mandíbula Lo bueno Anatomía Que no cambia Ya Eso sí Totalmente Vale Y se conecta Aquí arriba Las ilustraciones De Da Vinci Joder Es que Las de Da Vinci Son la leche Las ilustraciones O sea A mí me flipa Un montonazo Tío Las ilustraciones De Da Vinci Eh WTSG Que muchas gracias Por el follow Los músculos de los huesos Son los mismos Desde la época De Da Vinci Sí, sí Por supuesto Por supuesto Eso sí Ese libro Habla de razas Y te metes Un poco turbios Ya bueno O sea El tema de razas Es complejo En ese sentido Es complejo Porque cada raza Es Es un mundo La verdad A ver A ver Y te metes Y te metes Y te metes Y te metes Lo que el sueño Y te metes No Y te metes Y me 却 de razas Es complejo Y te metes Por supuesto vale ahí estamos ¿cuántos años llevas en el 3D? si no me equivoco 6 6 llevo mira, Ángel debe ser esculpto de... sí, o sea, más o menos más o menos, es un... vamos, es increíble el tío se puede definir características particulares de cada raza, pero lo que no se puede es vertir opiniones ah, bueno, ya eso es eso es otra cosa, eso no debería estar en un libro de anatomía SRT Horrado o sea, SRT Horrado, sí un saludito y bienvenido al al canal te invito a que le pegues un ojo de hacer manual le echaré, le echaré, siempre me gusta ver un poquito a unos libros de anatomía a ver si lo veo online porque me pilla un poco lejos de España ahora vale, vamos a seguir ah, eh... uy, no hemos hecho la... un momentito no hemos hecho... ah, pues no lo habíamos hecho, ¿no? vale, he visto una imagen antes bastante buena aquí está vale, voy a cortar esto un momentito así 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 perfecto así, hacemos un ZRMESER vale, más o menos ok vale, proyectamos un poquito y hacemos lo de siempre eso es vale genial eh... vale, aquí en ese bulto se juntan todo el risorio y todas estas movidas entonces eh... vale, aquí tenemos este que ya hemos hecho fuera y nos queda el risorio que iría básicamente desde la boca vale vale más o menos más o menos iría por ahí ¿vale? hacia el centro del bucinador más o menos por aquí así y esto debería ir hacia afuera vale vamos a juntar vamos a juntar todos estos stitch ahí stitch por aquí por aquí enca bueno, también podemos quitar esto en un momento varios de estos y se hace mucho más fácil esto vale así así vamos a ver así y... y bueno quitamos uno y uno listo así así vale así queremos darle un poquito más de curva tiene una curva un poquito más hacia abajo algo así ¿vale? ¿sabes que vas a imprimir este modelo? sí seguramente sí 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 lo imprimiré también luego para repasar para tener ahí impreso el modelo y tal está está guay vale el risorio se une en el mús o sea en el hueso no sé si se une en el hueso o en el músculo pero aquí pone como que en el músculo pero en el otro pone como en el o sea en el hueso pero en el otro pone como en el músculo pues no sé a ver vamos a ver una imagen a ver cabeza a ver vamos a ver cadaver pero cadaver sin sin piel igual a ver a ver si tengo a uno por aquí estoy mirando a ver si esto un momentito se van por encima por debajo es que los libros al final crean más dudas que nada aquí no no aparece nada aquí aparece que van por debajo y esta por encima pues se va por debajo y por encima no sé a ver que me habéis pasado si ya sé uno de los que estoy mirando es este es este y este por ejemplo va por encima pero luego en su mismo libro también va por debajo o sea es un lío jaysa muchas gracias por tu por tu follow bueno bueno mira sabes que vamos a hacer de hecho esto también lo voy a juntar y voy a hacer como uno solo y luego ya decido a ver si va por debajo por encima o por donde va porque si no es un lío yo creo que va por encima yo creo pero bueno eso ya es ahí vale vale entonces a esto le añadimos esto esto vale vamos a coger los músculos están estos y vamos a hacerlos un poquito más finos a ver eso un poquito más finos mejor vale y a esto vale perfecto eh ¿cuánto cobras por personaje? ¿cuánto suele rondar? bueno depende mucho o sea depende mucho porque depende para qué es la importancia que tiene la calidad de detalle bueno es es que depende depende de muchísimas cosas vale vale ¿crees que hay que ser muy meticuloso con los músculos a la hora de resultado final o aproximadamente es suficiente pero claro para una aproximación que funcione hay que haber profundizado es un tema yo con esto y las siento pero tío me he coincidido con este tema no bueno a ver es un poco hasta donde lo quieras llevar hay artistas que sin saber anatomía casi representan lo que ven un cuerpo humano bultos y volúmenes y lo representan bien o sea y artistas muy famosos o sea me refiero que muy muy famosos y realmente no tienen ni idea de anatomía está bien a mi la verdad que me me fascina la anatomía no esto que estoy haciendo es porque me gusta anatomía por ejemplo evidentemente estos dos músculos sirven para mover los labios los ojos para crear expresiones pero pero a nivel de anatomía anatomía vale ninguno de estos se marca en la piel no es no es como un pectoral o como un abdominal o sea que puedes simplemente aprenderlos como funcionan mecánicamente y no no hacer o sea no hacer esto pero bueno siempre está bien profundizar cuanto más profundices a mi por lo menos me gusta profundizar ¿le dejas para impresión 3D también imprimes? si 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 también imprimo si eso es esto seguramente quiero hacer un un esculpeo anatómico de un decorche y me gustaría esto imprimirlo para poder venderlo y y eso o sea al final tengo un bueno estoy creando una marca en el que voy a tener varias impresiones para venta y y bueno quería uno el anatómico quería que fuera uno vale pero bueno todavía falta mucho curro así que todavía falta mucho vale aquí la cabeza ahora lo estoy viendo un poco pequeña el otro día lo veía claro es que estaba enorme la cabeza si eso es es que el otro día lo veía un poco grande y ahora lo veo un poco pequeño vale luego luego la vemos un poquito más más grande la cabeza no os preocupéis eh más cosas vamos a por yo yo creo que estos van por debajo eh yo creo que van por debajo si yo yo creo que estos todos van por debajo eh o sea es que lo estoy mirando si eso van por debajo y este también por supuesto ahí eh en que calidad imprime si le das también acabados lo que me refiero de colores que lleva el personaje este este bueno todavía tengo que decir eso todavía no tengo decidido pero para que salga más económico la impresión eh seguramente sea en un acabado de un solo color y el acabado si que de detalles va a ser va a tener mucho detalle o sea me refiero se va a poder notar todo en cuanto a detalles eso por supuesto eh vamos a meter aquí un insert vale vale aquí tenemos una pequeña bola que junta todo esto vale ahí estamos vale eso todo junta junta todos estos músculos y en el labio es justamente este bulto de aquí a ver es este bulto que hay aquí vale perfecto genial vale entonces otra cosilla más aquí hecha eh más cosas a ver más más músculos vamos a ver que tenemos por aquí ah el el bucinador es verdad vamos a ver el bucinador ahí está vale empieza en el mismo punto y acaba pegado acá ha pegado arriba y abajo eh interesante eh ¿de dónde estás cogiendo las referencias? tengo varios libros y varios varias imágenes de google y y bueno varios sitios eh diferentes tengo aquí un pure ref con todas las referencias y todas las cositas vale a ver eh vamos a ver vamos a ver ¿dónde estás? ahí vale pues vamos a hacerle como un ahí está le hacemos lo mismo espera pero a este no a este eso es lo mismo ZRM puede ser ahí estamos vale y este se pega empieza en el mismo punto vale ahí empezamos ahí esperamos a quitar el cuerpo un momento ahí nos quedamos solo con la cabeza que es más cómodo no sé por qué estoy con el cuerpo entero por ahí eh Benedict Tiner muchas gracias por el follow vale vale perfecto y lo mismo siempre eso es luego ya haremos los músculos en plan bien vale ahora no no voy a hacer especial hincapié en eso vale ahora simplemente con que funcione me basta vale eh muy bien muy bien perfecto entonces seguimos un poquito a ver tenemos vale vamos a hacer los depresores depresor la de inferior a ver esto esto quiero verlo inserción a ver no muscular node vale o sea que este la la boliña esta a ver donde esta la boliña esta esta vale esto es eh el nodo muscular vale perfecto eh donde estamos a ver que me pierdo con tantos objetos espera voy a guardar que si no ya sabéis lo que pasa la intensidad del pincel aconsejas una medida para esculpir como suave suave eh yo os aconsejo para esto es muy personal eh pero bueno os aconsejo que eh hagáis eh primero fuerte para un blocking bueno fuerte medio fuerte y luego cuando empecéis ya con a suavizar la superficie eh para hacer ya el acabado final eh ya darle un poquito más más fuerte os aconsejo un poquillo un poquillo eso perfecto perfecto vale estoy estoy mirando ahora un momentillo el el discord a ver si habéis puesto algo por ahí eh darme un segundito nada pero un nada eh darme 10 segundos vale eh 10 segundos eh ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta ya os he dicho era un segundito he cerrado la persiana porque ya está oscuro muy bien venga seguimos ah si estábamos con con el mentalis y todas estas movidas bucinador no vale de profesor angulis oris angulis oris angulis oris vale eh enseña ahora la intensidad por fin eh pues no se la a ver en este pero claro es que me estoy esculpiendo eh yo la intensidad claro es que depende del pincel mira en este pincel por ejemplo te voy a hacer un ejemplo vale en este pincel que es el clip build up que lo uso bastante vale como veis un eh hay que tener cuidado con la intensidad vale entonces hay que esculpir suave vale para que no no ponga demasiado y estoy con la intensidad de 20 cuando esté definiendo de 20 podría pasar intensidad por ejemplo igual eh dos si dos mira fijaros algo así algo así más o menos pero luego si coges otro pincel por ejemplo eh te coges ahora el clay normal 50 hace esto vale entonces el clay funciona más por capas como que dar brochazos vale entonces para crear formas igual en el clay subiría la intensidad eh a ver 80 y pico si igual si eh 80 y pico vale pero luego cuando quisiera definir un poco más igual bajaría al 19 a ver si igual si 19 o así está bastante bien vale entonces como veis depende mucho todo del pincel y bueno es que tampoco tengo una cifra exacta eh voy voy calculando lo que necesite en cada momento eh por eso si no os diría sin problemas te he enviado por Instagram lo que quiero que Disney puedes mirarlo y precio a ver venga ya venga ya chaval eh que cabrón estoy viendo el nuevo trabajo Grasetti chaval que guau chaval flipa flipa chaval se te va la olla puto Grasetti eh a ver joder es que tengo un a ver joder es que tengo varios mensajes por aquí a ver un momentito este es el personaje en el que está la silla quería la postura de la primera imagen claro pero es que esto esto depende eh pero también eh estos encargos que lo tienes por uso personal o es uso eh uso comercial es que eh si encargas eh digo sin más eh o sea por ver un poco porque claro por ejemplo eh hay mucha gente que me me pregunta por por uso para twitch el personal buah pero es que uso personal es que para uso personal encargar un modelo suele ser carísimo o sea mira te hago un ejemplo vale te hago un ejemplo eh un personaje un personaje pero digamos una miniatura una un personaje para miniatura eh por redondear vamos a redondear un poco te puede costar mil pavos entonces claro si quieres para uso personal mil pavos es mucho dinero pero claro si tú luego vas a vender ese personaje vas a vender miniaturas de ese personaje vas a recuperar y vas a ganar dinero con ese trabajo es que por eso nunca nunca sale a cuentos o sea el el hacer personajes eh para uso personal hombre si si tienes pasta y y y lo quieres para uso personal yo he tenido compradores que es para uso personal y me han pagado o sea me refiero para ellos mismos porque tenían pasta pero no suele ser lo más común por eso digo que eh preguntes a quien le preguntes un personaje entero eh y bueno luego si lo quieres renderizado lo quieres texturizado lo quieres tal eh puf pero claro diseñar pero que quieres decir con diseñar diseñar el personaje hacerlo en 3D renderizado una imagen 2D 3D eh modelar en 3D pero modelar ese personaje o sea diseñar un personaje desde cero ¿no? basado un poco en esas imágenes que me has me has enviado ¿no? porque claro es que eh tenéis que daros cuenta que en en encargos o sea bueno esto da igual a quien le preguntes o sea yo os digo aquí por aquí eh si para dejar para eh si o sea para impresión para impresión date cuenta que si vas si es una miniatura vale o sea una cosa así digamos te va a costar entre eh mínimo mínimo un escultor digamos novato te te cobrará eh novato que como si fuera el primer encargo unos 400 como mínimo 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 y luego los más caros para miniaturas te cobrarán pues igual 1500 o sea entonces coge un rango ahí de de 400 a 1500 eh por un personaje de miniatura si lo quieres imprimir en escala más grande más o sea digamos con más detalle o lo que sea aunque bueno ese es más estilizado pero digamos que si quieres imprimir más ya el máximo de 1500 igual se convierte ya en 15.000 20.000 eh incluso no por ahí dale 15.000 16.000 depende del personaje eh o sea si es un estilizado igual es tirando más para 5000 6000 4000 eh depende del artista igual si es un poco novato pues igual tira más para 2000 3000 pero bueno o sea es que ya veis que depende de la persona depende del trabajo depende de todo puede ir desde los 400 euros hasta los 20.000 o sea es que hay tanto rango que hay que especificar eh muchísimo no por eso te digo o sea hay mucha gente que me pregunta eh por uso personal por eso eh hombre si queréis mi consejo si queréis mi consejo y queréis hacer algo para uso personal contactaría con un escultor que sea novato que no haya trabajado pero que tenga cierto nivel y entonces tú le das como la primera oportunidad de trabajar él te cobrará poco evidentemente o sea poco en comparación me refiero a un trabajo normal digamos y salís beneficio a los dos entonces eh pues bueno ya digo hacer una una impresión te lo puedo hacer igual por 400 te hace una cosa bastante decente él consigue su primer trabajo y tú consigues eh la escultura casi no sé a la tercera parte del precio o lo que fuera pirocote 91 muchas gracias por el follow muchas gracias eh vamos a ver entonces eh ah si el depresor si joder es que se me ha ido se me ha ido la ovia se me ha ido la ovia entonces aquí hacemos el depresor en este no el duplicado eso es el depresor por aquí así vale y luego tenemos aquí vamos a hacerlo así perfecto perfecto vamos a meterle un poquito de polish y vamos a dar z remesser perfecto vale y ya veis poco a poco como vamos como vamos encajando todos los músculos vale y este se encaja por aquí eso es más o menos iría por ahí buenísimo muchas gracias muchísimas gracias me alegro que te guste ok vamos a meter esto para adentro un poquito así bueno vamos a quitar un momento la boca vale vamos a a poner esto así y vamos a hacer eso es un polish para que se quede bien estructurado perfecto y ahora tenemos el bueno espera antes de nada voy a hacer un poquito más pequeño esto bueno voy a quitar algunos polígonos aquí me parece que pueden sobrar por aquí algunos polígonos por ejemplo así más sencillito vale a esto le damos cojo esto a ver así split hidden le damos grosorcillo y así de hecho igual incluso menos grosor vamos a poner un 0,07 por ejemplo a ver uy me he pasado me he pasado ahí vale Ryu Hadouken muchas gracias por el follow vale vamos al mentalis vale el mentalis está como es un poco extraño el mentalis la verdad vale 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 algo así más o menos pues eso le damos grosorcillo igual un poquito más de grosor incluso vale y vamos a por el depresor me parece que nos falta vale vamos a poner los nombres también depresor angul anguli ori oris vale y el de abajo men uy que he hecho mentalis ahí va que he activado aquí ay dios pero como ha activado esto que guapo pero bueno pero esto que es como lo ha activado si esta guapisimo esto a ver a ver que que os pero bueno esta lupa a ver a ver un momento un momento como lo ha activado esto tengo que saberlo si o si eh a ver lupa lupa a ver sabéis como sabéis con que teclas hay dios a ver no pero esta no es pero es como una especie de lupa ¿no? o esto es del o es de zbrush magnify glass a ver a ver donde esta esto y con que tecla es esto preference ostras que yo acabo de descubrir aquí preference magnify glass magnify glass ahí va ostras que guapo cuidado eh mira ese más ojo de pez oh que guapo chaval mira 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 a ver a ver guau chaval que guapo joder esto me viene genial que guapo me encanta eh que guapo chaval vale vale pues lo voy a guardar esto madre mía madre mía lo activo sin querer macho lo acabo de activar sin querer vale eh el depresor del labio vamos a a por ello y este cual es el P y L este ah platisma vale el platisma vale depresor del labio platisma ok entonces eh cogemos de nuevo esto espera voy a hacer una cosa que va a ser más inteligente que es voy a configurar esto así y ahora ya lo duplico vale entonces aquí tenemos eso ahí está vale un poco más ok y este viene por aquí así perfecto vale gira y se pone debajo del labio vamos a quitar vamos a quitar aquí esto vamos a quitar algunas ah mira ha quedado bastante bien me gusta vale quitamos por ejemplo este este así quitamos y de aquí quitamos unos cuantos también vale y ahora colocamos vale ah si está quedando guapísimo muchas gracias me alegro que os guste de verdad si os puede servir o ayudar o os gusta simplemente pues mira me alegro muchísimo perfecto perfecto ahí estamos vale y ya teniendo esto metemos un inset por la mitad que nos permitirá dar un poquito de volumen al músculo oficial lax muchas gracias por el por el follow muchísimas gracias vale ahí vemos un poco del volumen perfecto perfecto y ahora esto mismo vale la platisma ok sería duplicar esto un poquito este está por debajo ah si eso es sería duplicar esto a ver un momentito a ver si ahí y llevarlo más más allá vale vale y este llega básicamente por aquí vale algo así más o menos vamos a enmascarar estos puntos para moverlos un poquito hacia adentro eso es vamos a darle aquí un volumencito eso es ahí estamos vale y ahora ya con esto lo de siempre hacemos así un poquito este un poco lo mismo le hacemos panel loops vale perfecto y ahí lo iremos ajustando esto vale ya iremos ajustando todo esto bien para que quede un poco mejor muy bien a ver vamos a meter un poquito esto hacia abajo ahí está vale eh más cosas a ver vamos a poner los nombres este es el elevador del labio si este es el depresor del labio vale este es el depresor labio vale mentalis depresor vale este es el vale un momentito este esta es la platisma eso es la platisma a ver un momentito así la dis vale platisma auricular a ver aquí hay algunos que están sin vale este es el elevador del labio este es el músculo nasal este es el orbicul orbicular ojos vale el procerus este es el muscu lo o occipital este es el músculo frontal y este es el temporal temporal vale 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 guarda si es verdad es verdad voy a guardar voy a guardar a ver guardemos si no si nos va todo perfecto perfecto ok esto ya va poco a poco al final esto hemos dicho yo creo que que vamos a poner por encima vamos a ponerlo por encima como el labio y que lo otro vaya pegado por debajo ya está vale perfecto eh más vamos a ver más 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 temporal temporal tenemos más setero ya tenemos hecho vale estos son ya los de abajo estos son de abajo ya habrá que hacer el musculo o sea el hueso y oideo bueno es un cartílago pero hacemos el no primero lo vamos a hacerlo arriba primero es para practicar anatomía si eso es para practicar y sobre todo también luego para bueno ya os dije que voy a hacer una serie en el canal de youtube de anatomía vale músculo a músculo para explicaros para enseñaros y luego también para imprimirlo y también para mi curso para mi curso que imparto este año es un poco para todo quería quería hacerlo vale entonces vamos a ver vale mentalis ya está depresor del labio depresor sí bucinador sí risorio sí cicomático mayor sí menor el elevador también elevador del labio super elevador angulsoris ah este no ah mira pues este no sabía que existía mira acabo de aprender otro vale cogemos este por ejemplo vale y a este le ponemos elevador angulo vale parece que el nodo ese que le llaman aquí en castellano el nodo es el angulioris el bulto que hay por debajo es que ya os digo en nombres es un caos la anatomía porque unos libros usan unos nombres otros libros usan otros nombres y bueno al final vale vale entonces este va literalmente quitamos el labio un momento así va desde aquí justo arriba vale eso es básicamente va del del bulto este que supongo que sea el angulis oris en iba a decir en italiano en latín en italiano el angulis oris entonces ahora ahí está vale perfecto entonces este es el angulis oris entonces al nodo muscular a este le voy a llamar angulis anguli oris vale la boca voy a poner por encima de todo esto eso es vale vale ahí estamos más elevador cicomático menor elevador labio superior elevador espamentito este si que me falta ah vale el de la nariz el elevador de la nariz es verdad si vale entonces voy a coger este mismo vale y con este mismo vamos a venir aquí ahí vale 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 y este se pega este se pega aquí vale este tiene como el punto aquí de acceso ahí vale vale y luego tenemos el el siguiente un momentito vamos a quitar todo esto un momento así vale y al siguiente básicamente coge desde la nariz desde la aleta de la nariz este es el que cuando hacemos así vale que elevamos la aleta vale desde la aleta desde aquí vale hasta hasta aquí y supongo que irá vale ok vale ahí tenemos el otro así y ahora hay todavía otro vale que conecta ese mismo punto con este de aquí vale 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 entonces ya teniendo esto le hacemos el panel loops vale así más o menos luego esto ya lo mejoraremos no pasa nada vale ahí está ya lo mejoraremos esto vale entonces este es el elevador elevador labio super superior a la eke nazi pero a la espera a la eke nazi como se llama este un momentito a ver como se llama este en castellano elevador elevador labio superior a la si a la de nariz eso es a la nariz vale elevador ángulo elevador del labio superior vale perfecto a ver vamos a ver más que tengamos incisivos incisivos labio superior e inferior esto no sabían ni que existían vamos pero ni que existían estos son músculos muy profundos vale por eso vamos ni me sonaban vale entonces vamos a poner aquí por ejemplo a ver vale vamos a poner incisivos labio superior inferior vale y aquí básicamente hacemos así estos van por debajo vamos a quitar un momento los cigomático menor por ejemplo quitamos cigomático mayor también vamos a ponerlos aquí mayor elevador del labio superior así vale y estos ya aquí vale entonces hemos dicho aquí vamos a quitar el elevador este y también este ahí está vale ahí perfecto eso es y ahora este mismo lo duplicamos y lo colocamos en la parte de abajo vale para dar como resultado el incisivo del labio inferior que llegaría básicamente por ahí este se elevaría un poquito por encima vale así así vale perfecto así y así vale vamos a darle un poquito más grosor no mucho más pero un poquito más así que vamos a darle que se estaba quedando muy smirriado esto ahí estamos vale y a esto también a este vamos a moverlo hacia afuera a este le vamos a dar un poquito más de espacio así y a este también vamos a dejarlo un poquito para afuera vale perfecto 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 hola como te va acabo de llegar me cuentas un poco que haces y a que apunto yo en inglés en inglés difícil spanish ibra i can't talk in english but my english is not good eeeh danny pues hemos hecho todos los músculos de la cabeza vale como ves hemos puesto todos todos los músculos de del labio de labio que diría de la cabeza vale y vamos a ver vamos a repasar si nos falta alguno orbicular ya hemos hecho dilatoris joder es que fijaros osea hay un músculo super pequeño super pequeño y y es que te juro que ni lo había visto en mi vida osea es uno que está en la let aquí con uno pequeñito pequeñito dilatoris nariz efecto en largos de open nostril nostril nose become depressed medalla parece que lo que hace es presionar la letra a nariz vale lo presiona supongo que sea no se no se supuestamente lo presiona entonces eh leito muchas gracias por el follow muchas muchas gracias entonces aquí hay un pequeño vamos a ver vamos a duplicar esto aquí por ejemplo vale eh y hay un pequeño aquí a ver un pequeño musculito joder es que es que es enanísimo eh osea enanísimo vale vamos a hacer esto así perfecto así vamos a quitar algunos polígonos como siempre para hacerlo un poco más ligero vale y por ejemplo por aquí quitamos esto y por aquí quitamos esto y esto vale vale entonces supuestamente llega así más o menos y ahora este último se mete hacia dentro vale algo tal que así hacemos un pequeño bebel aquí eso es y le podemos dar ya grosor a donde nos hemos pasado tres polvos le damos un poco de grosor ahí tenemos en la letra de la nariz nuestro querido músculo que este no sabía ni que existía que es dilator nariz vale nasalis procerus elevador bueno este está entre el ojo tampoco corrugador ya hemos hecho elevador superior elevador y donde va esto va pegado ahí detrás bueno este le dejamos porque total es algo profundo vale cigomático yo creo que estoy mirando un poco todo y en cuanto a blocking no me falta nada creo creo estoy observando un poco para ver si falta algo el depresor el depresor un momento el depresor labio inferior ah llega un poco más arriba si por ahí llega eso eso es es un ejercicio un encargo siempre empiezas a moderar todos los músculos no ese es un trabajo que he querido hacer sobre todo para para dar clases para aprender y luego también para para youtube que ya sabéis que quiero hacer una pequeña serie de de esto de anatomía y para que os pueda explicar un poco todos los músculos individualmente pues pues para todo eso estoy haciendo ahí este ejercicio vale perfecto entonces vamos a coger ahora la nariz que esto ya es el cartílago de la nariz vale ojos esto que es ah este es el bucinador que lo he dejado ahí esper un momentito masetero mentalis espera vamos a poner masetero bucinador mentalis depresión vale estos dos este va por encima vale angulis oris vale va por encima vale estos por debajo entonces este de aquí vamos a ponerlo por encima de risorio depresor angulis oris vale ahí está y luego todos estos que van por debajo este no este no vale este el elevador y los incisivos vale el elevador y los incisivos vamos a ponerlos por aquí el elevador angulis ahí está vale esos son así perfecto vale este vamos a ponerlo aquí vale cigomático mayor a ver menor mayor vamos a mover este arriba así para ir en orden un momento donde está este vale estoy estoy ordenando no os preocupéis estoy ordenando un poco yo aquí las cosas vale más o menos yo creo que está está bien bien todo puesto vale vale que más así la nariz la estructura de la nariz vamos a voy a buscar la estructura un momentito de la nariz a ver si la encuentro por aquí a ver tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí vamos a ver en la nariz también me faltan un par de músculos eh me faltan un par de músculos a la nariz vale vale aquí tengo un par de un par de músculos ok vale ya lo veo eh nariz bueno es un cartílago pero a ver si tenemos por aquí algún dibujito de la nariz un momentito mira este me sirve este me sirve vale vale entonces cogemos esta nariz perfecto aunque la nariz también se puede poner aquí eh eh aquí perfecto eh cerramos esto vale entonces eh vamos a partirlo esto en los cachos que se debe aquí por la mitad tenemos un corteciño así luego por dentro evidentemente aquí hay un agujero evidentemente vale así muy bien entonces esto entra hacia adentro y este sale hacia afuera eso es vale vale sería algo así más o menos algo así vale con sus historias por aquí así con sus cortes y tal no me importa demasiado ahora mismo aquí con su corte característico vale eso es perfecto vale y aquí gira vale y aquí tiene como una especie de así de entrada vale y esto fuera esto no no habría nada aquí vale perfecto perfecto vale vale más o menos más o menos estaría por ahí entonces voy a coger la parte superior así vale cogemos la parte superior la separamos y a este le hacemos un dynames quitamos un momento los los músculos nasales vale y colocamos esto bien así vale ahí estaría el primero este entraría por aquí así con lo que metemos un poquito aquí de geometría vale y este sería el segundo de ellos ahora veo que alguien me ha seguido pero un momentito que termine esto y lo veo enseguida vale perfecto así vale aquí queda hueco estoy mal aleta no no parece que quede hueco no sé por qué queda este hueco aquí bueno aquí claro el dibujo esper un momentito a ver si si está bien el dibujo voy a echar un vistazo aquí pues no sé o el dibujo está mal o un momentito y por cierto a ver corvo oscuro muchas gracias por el follow hombre Raúl que tal sigues aquí si si ya por perdido el directo no 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 seguimos aquí seguimos aquí que bien te está quedando muchas gracias tío muchas gracias me alegro mucho que te esté gustando vale ah vale vale tiene como tres joder es que aquí los dibujos son diferentes vale hay como una especie de aquí de hay una especie de hueso vale perfecto vale joder es que quiero encontrar una referencia buena porque lo que estoy encontrando son todos huesos diferentes y a ver es que no tiene sentido el que he encontrado antes no tiene sentido aquí mira este este parece bueno vale 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 si esto si esto tiene otra lógica vale básicamente este entra aquí sube hacia aquí así y corta esto desde la punta hacia así corta por ahí eso es entonces ahora quitamos todo esto separamos hacemos dynamics a esto suavizamos todo vale y este sería un poco el cartílago el cartílago blando eso es vale esto ya esto me cuadra más y luego ya haremos mejor como todo vale vale y luego esto vamos a llevarlo más atrás y aquí duplicamos esto vale y lo vamos a hacer más pequeñito ahí estamos perfecto perfecto vale ok entonces voy a juntar todo esto vamos a juntar todo esto vale le ponemos el nasal el músculo este también por aquí y ese este debería estar justo encima de este así como rodeando este vale 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 falta igual aquí un insertar una línea a ver vamos a meter aquí una línea eso es para darle un poquito de volumen vale también a ver mirando aquí vale ahí vale se mete un poquito más adentro así se mete un poquito más hacia adentro vale y rodea todo esto vale y luego ya por último tenemos dos músculos aquí pequeñitos vale cogemos este vamos a duplicarlo y tenemos un músculo por aquí vale uno pequeñito por aquí con lo que hacemos así así cojo esto voy a quitar un cacho aquí fuera vale y a esto le voy a dar Z remesser fuera a ver así vamos a a ver ahora vale mucho mejor mucho mejor vamos a pegarlo ahí a ver así perfecto y básicamente le quitamos algunos polígonos y lo dejamos ahí este fuera 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 vamos a quitar este también vale y este este también se puede quitar este si realmente se puede quitar porque esto ahora lo juntamos eso es y perfecto perfecto y lo mismo cuatro esquinas un polis para que quede bien suavito y le damos un poquito de grosor ostras espera un momentito que que grosor le he dado madre mía vale vale ahí tenemos el primero y ahora el segundo es básicamente duplicar esto girarlo eso es voy a quitar un montón de aquí de polígonos porque si no fuera fuera vamos a empezar sencillo sino eso es y entramos ahí perfecto bien y vamos a empezar a a a y a a ok, ok bueno, hemos hecho hemos hecho un blocking a ver, estos como se llamaban estos de la nariz, un momentito vale, eh Nasalis, este también es Nasalis, no, este no ¿dónde está el Nasalis? vale, esto aquí vale este es el 19, que es vale, compresor 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 ¿dónde estás? vale y el otro supongo que sea el mayor, ¿no? compresor 20 no dilatador nariz anterior ¿vale? perfecto el doceavo es wow vale, pues el el blocking me parece que ya está hecho tenemos que hacer un poquito más más grande los pues que los músculos están tochos, eh o sea igual me he pasado con el tamaño de los músculos igual me he pasado con el tamaño de los músculos pues parece que sí tendremos que empequeñecer un poco los los músculos en general estos del del cuerpo vale, voy a guardar y vamos a empequeñecer un poco los los músculos vale tipos mesh y venga para adelante bueno, ¿y qué tal? ¿qué tal andáis? al final el brazo no vamos bueno, igual si le vamos a hablar un poquito pero bueno nos hemos hecho la cabeza que no está no está mal tampoco a ver vamos a coger los huesos bueno, igual que sí, vamos a hacer más rápido con los coger los sí, va a quedar más rápido cogiendo los músculos a ver vale pero tampoco hay o sea, me refiero que tampoco está tan grande a no ser que igual espera un momento vamos a meterle un cuello que igual la falta de cuello está haciendo que parezca la cabeza más pequeña así vamos a meter vamos a meter Ah, pues sí, ¿eh? Sí, sí, igual el cuello me está haciendo... Sí, que parezca que está pequeño, ¿eh? Puede ser, puede ser. Vale. Volvamos. Vale. Ay, qué rabia me da esto. Un momentito. Vale, ahí está el cuello. A ver, cabeza. Ok. Más cosillas, más cosillas. Ah, sí, que iba a hacer... Un momentito. Brazos, músculo, no. Torso. Torso, 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 músculo. Vale. Vamos a coger, por ejemplo, el cuerpo este. Vale. Y vamos a meter el... El músculo intra... O sea, dentro de los huesos que hay. Vale. Dentro de la caja torácica. Vale. Ahí estamos. Vale. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues ahora le hago aquí un poquito el agujero Vale, y vamos a quitarle el fondo Para quedarnos solamente con el Con la parte exterior A ver Torso, huesos ¿Dónde está la escapula? Escapula, escapula Ahí Vale Ok, pues más o menos ahí Más o menos por ahí Vale Le hacemos esto Me quedo con lo de arriba ¡Ey, mierda! Un momentito Eso es Un momentito Que esto No está bien Vale Ahora ya supongo que estará bien Vale Ahora sí No está bien No está bien No está bien Gracias. Vale. Listo. Vale, me meto esto en... Músculos, torso... Vale. Y listo. Arianiet, muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. A ver... Vale, este hay que recolocar. Ya sabéis que este es un blocking, ¿vale? No... No es para nada el trabajo final, pero bueno. Vamos. 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 Ares. Vamos. Vamos. Vale Más cosas A ver más cosas A ver que vea más cosas que hacer ¿Segio tienes idea de imprimirlo luego? Sí, sí que tengo idea, sí O sea Quiero imprimirlo después Pero no por las mayúsculas Nada, nada, tío No pasa nada Vale Ok Vale, vamos a seguir con el Con el antebrazo Vamos a seguir con el antebrazo Veamos A ver, antebrazo Antebrazo, ¿dónde estás? Brazo Aquí está, antebrazo Vale, primero El Anconio El Anconio Vale, el Anconio Es un musculito así como Triangulado ¡No! Y se fue a la puta Y se fue, y se fue, y se fue ¡Ay! Qué bien A ver que ponerme por aquí Vale Hola, Sergio ¿Me recuerdas, por favor, el modelo Proceso que usas? Eh, digamos, sí Sí que te recuerdo Eh, pues Ahora mismo La Anycubic Photon Tengo Pero bueno, dentro De un mes o así Eh, pues eso Voy a comprar Voy a pillar otro Voy a pillar otro Voy a pillar otro En un par de meses Más o menos F por el 2021 Ya te digo Madre mía Gracias, nada, hombre Un placer Vale Vale Eh Esto va a ser Anconio Y el Anconio va Desde el cúbito Hasta el radio 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 Ahí Perfecto Perfecto Vamos a poner la mitad de esto Perfecto Anconio colocado Vamos al siguiente Vale Ya vamos con los extensores Perfecto Pues nada Vamos con los extensores Vamos a coger un músculo así largo Por ejemplo este de aquí Y vamos a ponerlo Bueno Vamos primero a colocar Y después ya Ponemos los nombres Vale Vale Entonces El extensor Este es el Digitorum Este es Ah vale Los dedos Vale Perfecto Entonces Empiezan como siempre A ver ¿Dónde está el epicóndilo? Aquí está El epicóndilo Y llega A los dedos Venimos por aquí Voy a hacer como en dos cachos Después ya de En plan bien esto Vale Entonces aquí tenemos Uno de ellos Así Llega aquí Y aquí es cuando se hace Se separa en cuatro En cuatro tendones diferentes Ahí estamos Vale Este Va por aquí Ok Esto va por aquí Esto va por aquí Y el otro va Por ahí Luego ya lo haremos bien ¿Eh? Ya Vuelvo a decir Por si acaso Que esta no es la versión final No es la versión final Vale Y por último Este Perfecto Quitamos un poquito De volumen De volumen A esto Así Ahí está Vale Eh A todas las partes Tienes en poligrupos Ahora mismo Si O sea Estos Estos objetos Si Es más cómodo Ahora mismo Hacerlo así Vale Vale Vamos a coger ahora esto Vale Y lo vamos a Vamos a crear aquí Solo Con este Así Vamos a crear El otro que llega Al mismo lugar Pero solo Al dedo pequeño Vale Va por el mismo sitio Y llega solo Al dedo pequeño Perfecto Perfecto Este es el extensor Digiti Minimi Y este es Extensor Digitorum O de los Dedos de De los dedos comunes Vale El siguiente Es el Carpi Unaris Vale Vamos Cogemos El Digitorum Si Eso es Cogemos el Digitorum Y simplemente Rotamos un poquito Y hacemos Que vaya Al dedo pequeño Eso es Eso es Aquí pasa por encima El cubito Eso es Vale Luego ya los pondremos En plan Bien Y todos Deneditos Y bien Hechos Y tal Pero ahora mismo Es Es simplemente Un blocking Así que Por ahora Suficiente Para hacer un blocking Vale Vamos con el siguiente Bueno Este le voy a poner Nombre primero Extensor Carpo Carpo Unar Vale Y ahora tenemos El extensor Carpo Radial Breve Eso es Vale Para eso traemos Por aquí Eso es Y este llega Hasta el radio Vale El breve llega Ah no No llega hasta el radio No No El largo Será el que llega Hasta el radio Este llega Aquí A ver Pasa por encima Si eso es Pasa por encima Por aquí Y llega ahí Eso es Eso es Ahora tendremos el largo Eso es Eso es El largo Paso por encima Con lo que Vamos a coger este Espera un momentito Así Vale Espera El breve No empieza Eso es Vale Está bien Vale Y el largo Empieza En la cara Superior Vale Vamos a quitar Un momento Estos músculos Vale Y estos empiezan Desde aquí Vale Y este Llega A este Metacal Eso es Vale Eh Sería algo así Más o menos Más o menos Vale Vale Vamos a darle un poquito Menos espacio A este A ver Vamos a quitarle Un poquito de espacio Para darle un poquito Más a este Eso es Ahí estamos Vale Eh He puesto el nombre Este es el breve El otro largo Vale Ahora vamos con el braco Radial Que este si que va Al radio Que es básicamente Como este Más o menos Este Este Vale Así Y llega al radio A este punto Del radio Ahí Vale Con lo que esto Quitamos Ahí Ok Seguimos Seguimos un poco Más Vale El abductor Y el extensor Estos Los podemos hacer Con este mismo También Abductor Del Dedo Pulgar Vale Vale Entonces Cogemos Esto Vamos a quitar Todo de más Un momento Vale El abductor Llega desde Más arriba Rodea Todo esto Vale 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 Si queréis Comentar algo Os dejo ahí Vale Si no Cayo por un momento Para estar tranquilo Y si queréis algo Simplemente comentar Y yo Yo contesto Vale ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 Espero que ya con la versión final empecemos a verlo todavía mejor. Gracias. 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 Muchas gracias. Todavía ya os digo, eh, que no, eh, está todo como blocking, vale, hay que terminarlo, pero ahí todavía fallitos, está todo como muy esculpido así, muy rápido, ya sabéis, mirad los polígonos como están también. Pero cuando le demos la segunda vuelta, cuando empecemos a crear los músculos en plan bien, espero que pinden todavía mejor y a ver si, a ver si queda guay. Eh, dedo pulgar, esto es extensor, extensor, dedo pulgar, vale. Eh, DSV86, muchas gracias por el follow, muchísimas gracias. Gracias. Espera, pero este es el extensor, este es el breve, vale, este es el breve, espera un momentito. Vale, entonces ahora cogemos, duplicamos, vale, y esto mismo lo pegamos aquí. Así. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas. Vale, y lo que es el largo llegará, eso es, hasta la otra falange, vale. Una llega hasta la primera falange, y la segunda llega hasta la segunda. Pues esta es mucho más fina, y apenas, apenas se vería por aquí. Eso es, eso es. Vale, con esto ya tenemos los, todos los extensores hechos. Vale. Ahí ya veis. Vale, esto, ahí, suavizar un poco y ya está. Vale, los extensores están hechos. Luego ya tocaremos para que mejoren un poquito y tal, pero vamos a los, a los flexores. Vale. Eh, vale, primero el carpo, carpo radial. Voy a quitar un momentito, voy a quitar un momentito esto, eh. El torso, voy a quitarlo un momentito. Ahí. Vale, y la cabeza también. Ahí estamos. Vale, entonces cojo este mismo, me da igual, este mismo, y vamos a duplicarlo. Y esto, vamos a ponerlo en los flexores, por ejemplo. Vale. Este es, flexor, car, po, cubital. Lo voy a poner así. Vale. Entonces este comienza en el epicóndilo. Del carajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, y como dice el nombre, llega al cubito. Ay, no, espera, el primero es el radial, perdón, que me he confundido yo, he puesto el nombre mal. Bueno, primero es el radial. Vale. Ahí está. Este es el radial, porque va hacia el lado del radio. Eh, cambiamos de nombre, que he puesto cubital. Radial. Vale. Supongo que ahora vendrán los flexores de los dedos, o, bueno, el lunar, vale. Vale. Este sí que es el cubital. Así que este le llamamos cubital. Perfecto. Tecno Hazard de Zeta. Muchas gracias por el follow. Muchísimas gracias. Vale. 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 Tiene muy poquitas. Ahí estamos. Vale. Eh, perfecto. Entonces, está así. Pasa por el, al lado del cubito, por aquí. Perfecto. Y luego es mucho más pequeño como músculo, es mucho más pequeño. Eh, eso es. Eh, eso es, al menos a, eh, hoy habrás comido, ¿no? Sí, sí he comido, sí. Hoy he comido. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Hoy llevo bastante activo, desde las siete de la mañana, haciendo cosas. Así que, hoy, hoy ha sido un día productivo nivel 10. Vale. 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 Vale, perfecto. Eh, seguimos. Eh, ahora están los del, eso es, los flexores del dedo. Estos son los gordos. Vamos a quitar un momento este. Vale. Vamos a quitar estos dos. Porque este, se engancha. Por todo el cubito. Ah, no, no se engancha, simplemente está, vale, vale. Está justo encima, pero no, no está enganchado físicamente, vale. Eh, y lo, donde sí se engancha es en el radio. Vale. Vale. A ver, un momentito. Vale. A ver, un momentito. Perfecto. Así. Y este, de nuevo. Y este, de nuevo. Este, de nuevo, se separa. En varios. Así que, lo que voy a hacer es cortar. Esto. Vale. Vamos a coger. El extensor. Eh, extensor. Vale. El extensor de los dedos. Eh, aquí está este. Duplico este. Vale. Y lo que voy a hacer es darle la vuelta. Bueno, no, sin darle la vuelta. Así. Así. Ok. Pero quito esto. Fuera. Guay. Entonces, aquí ya tenemos los, los extensores. Perfecto. Vale. De los dedos comunes. Perfecto. Eh, por supuesto. Juntamos este. En este. Perfecto. Y ahora vamos al siguiente, que es, eh... Bueno, espera un momento. Que este es... Esto es mucho más grande. Este es mucho más grande. Este es mucho más grande. Esto es bastante más grande. Magnífico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale. Y aquí tiene como una forma. Vale. Y aquí se corta y empiezan los tendones, que luego ya haremos eso más adelante. Vale. Perfecto. Más o menos. Eh... Nos falta... Vale. El flexor profundo. Vale. Eh... Flexor carporadial. ¿Cómo que car... ¿Cómo que carporadial? Ay, Dios. Espera, que me estoy liando. Espera un momento. Extensor. Carpo cubita. Ay, Dios, que me estoy liando. Espera un momento. Que... Que la he liado. Que la he liado. A ver. Este es el carpo... Extensor. No, pero este es extensor. Ay, Dios, que... ¿Por qué he duplicado esto? ¿Por qué tengo duplicado este de aquí? A ver. Que he borrado sin querer la anterior. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ese es el... El carporadial. Eso es el flexor. Eso es. Y este es... El flexor... Eh... De los dedos... Comunes... Pro... No, superficiales. Superficiales. Vale. Estos son los superficiales. Por curiosidad, la... Ostología venía de base, ¿no? No creo que sea un demétodo si lo fuese. Eh... No, 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 no. Está todo hecho por mí, eh. O sea, está desde cero, desde... Desde una esfera, eh. Todo. Tienes... Por si quieres verlo... Tienes en mi canal de YouTube... Eh... Todos los vídeos... Para... Reverlos y... Por si te da curiosidad. Eh... A ver. Alguien me ha mandado un WhatsApp. A ver... ¡Coño! Si son las 10 de la noche ya. ¡Joder! ¡Joder! A ver... Vale. Eh... Mucho medito, entonces. Muchas gracias. A ver si... A ver si queda al final bien todo. ¡Jeje! ¡Jeje! Ja... Ay... Iba... Había un amigo aquí que quería... Bueno, que iba a entrar antes... Y se me ha olvidado... Se me ha olvidado totalmente esto. Contestadla. ¡Si hoy fue largo! Jeje! sí, 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 hoy hoy ha sido largo, quería aprovechar el día para avanzar un poquito en esto así nos falta cuando hagamos la mano, o sea el brazo nos falta solo la pierna y una vez que tengamos todo estructurado es que es la leche, porque cuando tengamos estructurado todo vamos a empezar a hacerlo ya bien en el sentido de cada músculo bien, pero ya está todo posicionado, no hay que no hay que estar ahí moviendo, ni encajando está todo ya encajadito y hacer bien los músculos, va a ser divertido, va a ser divertido, porque es que ahora fijaros como están los polígonos, están hechos un asco los polígonos, o sea vale, tenemos así, a ver como se ven todos juntos vale, a ver, un momentito, que esto que vea yo esto bien a ver, esto va por dentro, esto tiene que ir más por dentro así vale, este viene por aquí así vale y luego están este es el profundo vale, este es el que coge todo vale, a ver que esto es es un jaleo bastante grande vale, estos son los profundos vale, estos son flexor dedos comunes profundos vale y estos se enganchan por aquí todo espera un momento eh, quiero ver esto es los profundos vale, este es entiendo, entiendo vale, o sea que este se pega aquí al al cubito eso es y este va un poco por encima vale, y este pasa por dentro vale, los profundos eh a donde llegan hasta el 2 vale, y los superficiales ahí vale entiendo a ver entonces vamos a coger los superficiales así quitamos esto espera un momento quieto, quieto espera duplicamos esto y al duplicado le borramos esto vale vale, esto es vale entonces a los profundos le sumamos eso es estos son los profundos vale, eso es perfecto eso es vale vale estos son los profundos o sea los que realmente están por debajo del todo vale y los profundos llegan hasta la punta vale en cuanto a esto mientras que los superficiales bueno los profundos no llegan a la punta llegan hasta la última falange vale ahí estamos vale y estos llegan un poquito un poquito más arriba así eso es vale a ver aquí tengo un lío bastante grande de este supongo que pasará por encima ¿no? este supongo que pasará por encima ahí vale se pega también según he visto se pega también en el radio no, en el cubito en el cubito ¿no? sí o sea en esta parte interna del cubito se pega eso es este es el profundo vale este es el profundo o sea el que tiene que ir por debajo este va por debajo vale vale eso es y luego está el superficial que este coge eso es la parte más superficial eso es vale y este de aquí gana un poco de forma por aquí vale ahora sí venga muy bien muy bien eh espera este sigue siendo el profundo ¿no? sí entonces este tiene que pasar por encima esos este pasa por encima vale eh este del digitorum profundo ¿ya está? flexor vale este es pero ah el palmar aquí está el palmar ya decía yo que me faltaba el palmar vale entonces ahora el palmar a ver joder es que es es que es un jaleo es un jaleo aquí vale vale a ver vamos a shachiel muchas gracias muchas gracias por el follow vale pues ahora cogemos el palmar por ejemplo cogemos este de aquí bueno luego ya ya lo ordenaremos eh que es que ahí están todos ahí a apelotonados vamos ahora vale palmar largo que el palmar básicamente es un músculo muy pequeñito que empieza aquí vale pasa por encima de todos pero es muy finito quitando en la punta vale y este pasa por encima de todos así vamos a quitar esto así vale y va va encima de los huesos los metacarpos muy bien muy bien palmar largo eh vamos con el flexor del dedo vale para eso igual cogemos el este adductor por ejemplo y le llamo flexor dedo pulgar vale entonces el flexor del dedo pulgar básicamente empieza en el radio vale vamos a quitar un momento todos estos vale empieza en el radio ahí estamos y se inserta en el dedo pulgar a ver a ver por qué no pues no sé por qué no hace dynamics ahora pero bueno da igual la cosa es que se inserta ahí y va por ahí perfecto perfecto muy bien flexor del dedo pulgar vale pronador teres que sería básicamente coger por ejemplo este sí este mismo duplicamos vale ordenador redondo este también empieza desde aquí arriba luego se gira mucho antes vale y se inserta en el radio eso es muy bien muy bien entonces espera un momentito hay alguno más los de la mano ya entonces los del antebrazo el blocking por lo menos de los del antebrazo está hecho un momento vale vale creo que el hueso del radio tiene que estar un poco más girado creo a ver vamos a ver un momentito bueno más o menos está más o menos está hay que arreglar un poquito pero pero más o menos está esto no está mal no está mal no está mal eh muy bien muy bien seguimos colocando un poquito eso es un pelín vale bueno también hemos hecho el del antebrazo nos falta aquí la musculatura de los de hecho a ver si puedo hacer ahora en el ratito que tengo eh vale vamos a poner eh primer dorsal intero sea vale este proyecto es personal o para una empresa no es bueno para una empresa sobre todo es para para mis clases para que para enseñar a los alumnos sobre anatomía y luego también para para imprimir también en 3D para y también para subiros aquí el esto eh para subiros aquí el contenido gratis para que veáis como como se hace todo o sea esa era mi intención es un poco hacer todo eso pues en uno por eso lo comparto por aquí para que lo podáis ver y y si aprendéis algo pues pues genial si no esta clase de proyectos lo suelo hacer en casa lo suelo preparar en casa pero bueno con la intención de que de que eso lo vieseis vale de verdad que se agradece un montón nada hombre es un placer de verdad es un placer yo si os sirve joder vamos yo ya estoy más que contento ya con esto que cool una pregunta es tu estudio si si eso es veréis bueno todavía no no he dicho nada en el canal porque eh está todavía como en proceso lo tengo ahí puesto aquí aquí debajo mía pero todavía está en proceso algunas cositas pero pero bueno ya veréis algunas novedades que va a haber en el canal eh reacciona esto a ver pues eh madre mía madre mía ya ya me estáis trolleando ay dios vale entonces tenemos ahí en esto eh me maso jajaja vale el abductor vale este es el abductor ay dios vale cogemos este y vamos a llamarle el lado vale abductor dedo pulgar vale uy que estoy haciendo vale entonces ahora vamos a girar un poquito perfecto el abductor llega desde el la segunda falange hasta el dedo osea hasta el hasta la primera falange del dedo pulgar me impresiona el detalle de como conoce la anatomía realmente necesito tener para las obras osea es impresionante no eh yo ya he dicho siempre que hay muchos artistas que no conocen osea no saben de anatomía y realmente lo que hacen es como digamos copiar o imitar volúmenes no osea si ven en el pecho por ejemplo un volumen pues lo lo imitan digamos y ya está no a mi me gusta mucho el el la anatomía en si no entonces por eso eh profundizo tanto y me gusta me apasiona mucho la anatomía y y es por eso que lo hago pero bueno podéis hacerlo sin sin saber osea saber tanto bueno tampoco es que se para la ostra me viene un médico y me pega cuatro palizas pero pero me refiero que podéis eh podéis hacer por ejemplo una escultura sin eh aprendiendo un poco la anatomía más básica por ejemplo estos de aquí estos músculos de aquí apenas se ven no osea me refiero si que tienen un impacto pero tampoco están tan tan grande vale entonces eh podéis pasar sin 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 mirarlo demasiado con que sepáis un poco las formas de la mano ya eh sabrías hacerlo no más o menos pero bueno luego saber el funcionamiento siempre viene eh mejor no pero bueno ya te digo tampoco hay que ser si no te gusta igual la anatomía o lo que fuera tampoco hay que ser obsesivo eh esto es porque a mi me gusta mucho y me gusta profundizar mucho en en la anatomía can de dibujo un saludito y muchas gracias por el follow hola eh que programa usas el ZBrush está entre paréntesis en el título hay el ese es el programita que uso para para esto vale voy a duplicar este ok vale este es el el brevis vale primero salinterosea no este es el vale abdu 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 doctor eh dedo pulgar largo vale vale y este es abdu doctor dedo pulgar breve vale eso es entonces este de aquí lo traemos al frente eso es vale vale y este gira gira por aquí a ver si podemos perfecto y llegaría básicamente vale llegaría aquí a la parte externa ahí estamos perfecto muy bien ¿cuántos músculos nos faltan a mano? el flexor del breve vale el el brevis flexor breve vale el abductor del dedo pequeño el breve el flexor y básicamente ya está vale hacemos esos músculos en un momentito y tendríamos la mano terminada perfecto no pensaba que iba a terminar hoy la mano no pensaba que iba a terminar así que cogemos esto lo hacemos así ahora este se duplica vale así duplicamos este este sería el abductor del dedo pulgar vale y este es el flexor breve flexor breve del dedo pulgar vale y este es prácticamente igual solo que es un poquito más pequeñito se viene un poco más a la esquina así vale y básicamente llega ahí muy cerquita de de este mismo ahí vale eh vale vamos así ahora ya para yo creo que ya faltando poquitos tenemos el abductor y el flexor de los dedos pequeños que es está ahí justo en el otro lado podemos pulgar pulgar dedo pulgar dedo pulgar vale este es el abductor del dedo pulgar abductor largo este es el breve este es el flexor vale y ahora nos vamos aquí abajo a ver cogemos este lo giro lo ponemos en el dedo pequeño vale este llega aquí perfecto ahí gira sobre sí mismo y se inserta aquí vale ahí está vale hace esa esa vuelta así vale y ahora y ahora tenemos el bueno ponemos este es el el abductor abductor ehm digiti mi nimi digiti minimi o del del dedo pulgar hay del joder meñique que no me salía ehm que buenos están tus trabajos muchas gracias o sea que los tendones de los dedos no van como en zig zag en espera que tendones espera ahora me se me se me ha ido la olla o sea no esto es esto es blocking o sea mira fíjate el desastre de polígonos que tengo aquí o sea esto es esto es un blocking eh no todo el cuerpo hasta ahora es un blocking así que no no está ni ni siquiera hecho esto eh no no tengáis en cuenta todavía como final me tengo que ir can de dibujo nada un saludito nos vemos vale ese es el abductor y ahora aquí ponemos lo que es el flexor digiti minimi creo que este es el breve si no me equivoco a ver eh eso sí es el breve y este está justo al lado aquí vale un poco más abajo vale y aquí ahí llegaría justo más o menos por ahí vale muy bien eh vale pues creo creo que ya está voy a hacer la la fascia que aquí rodea un poco la la muñeca y eso vale eh bueno aquí también bueno vamos a hacer una cosa eh cojo esto me voy a poner adductor flexor eh voy a ponerlo abajo del todo así no me lío aquí hay como una especie de fascia vale una pequeña fascia que 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 junta los dos vale así como un puente vale entre entre los músculos de los del dedo pulgar y los del ahí está quitamos esto por supuesto así 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 que junta uno con otro vale este vamos a pasarlo un poquito por debajo así eso es y ahora vamos a hacer justo lo mismo ahí lo hacemos arriba hay que hincharlo mucho esto vale hay que hinchar esto muchísimo eso es y aquí hay una pequeña fascia una pequeña eh como un recubrimiento de aquí en la muñeca que sujeta todos los tendones y todas las movidas que tenemos aquí vale entonces le hago como un blocking luego ya ya esculpiré en plan bien pero le hacemos como un plan blocking así vale le pegamos un par de cortes aquí por ejemplo así uno y dos perfecto así así como una muñequera vale ya ya lo haré mejor después así simplemente lo dejo ahí para como blocking bueno 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 eh los flexiones en cuanto llegan al dedo no hacen como un ciclo en cada falange no 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 lo creo o sea no sé a que te no creo no 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 lo creo o sea a ver un momento igual voy a voy a echar un vistazo pero a ver si está por aquí un momentito un momentito no no lo que lo que pasa es que en la punta donde donde llega la falange se separa en dos es como que abarca como que si cogesen con pinzas vale el tendón es como si cogiese como una pequeña pinza en vez de en el centro se coge ahí como en el costado es eso lo que lo que vemos Sergio las subdivisiones para este modelo hasta donde suelen subirlas eh bah depende del objeto o sea eh todavía todavía no estamos con subdivisiones eh esto es puro dynamics sucio blocking vale eh las subdivisiones empezaremos empezaremos a meterlas cuando ya empecemos a limpiar todo esto vale cuando tengamos un modelo un poco más un poco más limpio vale esto ya ya lo colocaremos bien todo porque aquí hay que colocar muchas cosillas vale pero bueno pero bueno brazos completados bah muy bien muy bien brazos y mano o sea hemos hecho un montonazo de cosas hoy así que la cabeza también hecha entera impresionante o sea muy 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 bien en cuanto a ritmo y eso que hemos sido en plan poco tranquis y tal pero pero muy bien en cuanto a ritmo así que muy guay muy guay estupendo genial pues eh la siguiente nos falta empezar por las piernas por las piernas y cuando hagamos el blocking de todos los músculos eh básicamente ya estamos preparados para empezar eh hacerlo todo dejarlo todo bien 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 vale y ya luego haremos el render y todas las movidas ahí que tengamos que hacer vale así que así que nada muchas gracias a todos por estar por aquí por aguantarme estas cinco horas por aquí y nada nos veremos en otro directo no sé cuándo será si si la siguiente semana si lo que sea pero bueno nos veremos en otro directo vale así que chao chao muchas gracias a todos a ver que pone Raúl talue vale talue talue muchas gracias a ti nada corsexy un saludito no man skate no no ahora tengo que cenar tío ay tengo que comer algo pues nada tíos nos vemos en la siguiente vale un saludito adiós